Durante el día en un gran rascacielos alto, un hombre subió las escaleras y respiró cansado. Estaba tan cansado de subir que pensó que iba a morir, preguntando por qué no le avisaron de que el ascensor no funcionaba. Ya era el piso 28. Pensó que no habría aceptado la orden de haberlo sabido. En ese momento, llamó al interfono diciendo que era una entrega. La chica que abrió la puerta habló por fin, preguntándole cuánto tiempo podemos esperar. El hombre la miró asombrado, sudando, y preguntó qué. Le arrebató furiosa el paquete, diciendo que ese restaurante estaba al otro lado de la calle y que no iba a pagar la entrega cuando él andaba rebuscando tanto. El hombre intentó explicarle a la chica que su ascensor no funcionaba, pero ella se limitó a decir enfadada. ¿Está de broma? Dijo que la comida ya estaba fría, y ella lo sabía. La entrega ha sido irregular últimamente. El hombre, perdiendo los estribos, gritó furioso. Entonces, ¿por qué no levanta su gordo cuerpo del sofá y va a ella misma a por comida? Después de eso, recobró el sentido y se disculpó tímidamente ante la mujer, diciéndose a sí mismo que respirara hondo. Si se queja de él, le quitarán el derecho a aceptar pedidos con unos días de antelación, preguntándose qué más le queda. Es culpa suya porque es muy pobre. Pensando en esto, estaba sentado en su scooter cuando de repente vio algo y se sorprendió. Al girar la cabeza volvió a ver algo extraño en su pensamiento, la puerta. Frente a él había una enorme sustancia redonda de color azul, una puerta. Hace varios años, estas puertas empezaron a abrirse en todo el mundo. Estas puertas conducen a mazmorras infestadas de monstruos, una amenaza a la que no pueden resistirse los esfuerzos humanos. Y luego los dioses a los que llaman míticos, eligió a varios representantes de la raza humana y los dotó de un poder increíble. Estos elegidos han asumido la responsabilidad de luchar contra los monstruos. Y estos elegidos son llamados cazadores por gente de todo el mundo. El hombre luchó molesto. Ahora le llevaría una eternidad sortear esto para gente sencilla como él. Todo este tema del otro mundo no era más que un eterno dolor de cabeza. De repente, alguien le llamó y cuando descolgó el teléfono, la persona gritó hola June. Le preguntó qué le había dicho al cliente. El hombre dijo que acababa de recibir una llamada de un restaurante. Y que cancelaron sus servicios en favor de otra empresa de reparto. Todo porque fue grosero con el cliente. Dijo que ya tenía bastantes problemas y Ahun pensó en el restaurante. Se quedó pensativo. Pero la persona en el teléfono le dijo que ahora estaba prohibido de órdenes durante una semana. Preguntando si entendía a Ahun dijo con miedo pero jefe. La persona que llamó colgó después de enviarle un mensaje sobre los comentarios de los compradores acerca de su trabajo. Que adjunta una foto de la comida en el inodoro y escribió. Pero él vive al otro lado de la calle de este restaurante. Y la entrega tardó más de media hora. La comida llegó fría y todos los demás aperitivos estaban empapados. Así que tuve que mandarlo todo al retrete. Ahun decidió enfadado que ahora se lo explicaría todo al jefe. Pero de repente gritó sujetándose la cabeza con las manos. Se dio cuenta de que la semana siguiente tenía que pagar el alquiler y tendría que trabajar como transportista. Se preguntó por qué los míticos no le eligieron a él y le dieron un regalo como estos cazadores. Si fuera cazador, ahora viviría lujosa y cómodamente. Con estos pensamientos, decidió que se iría a casa. Cuando de repente oyó algún sonido y se preguntó sorprendido de dónde venía el sonido del arpa. En ese momento, recibió un mensaje en su teléfono de que tenía un nuevo pedido para entregar. Ahun la miró sorprendido y pensó, ¿qué es esto? Nunca había visto una aplicación así. ¿Qué tipo de notificación es esta? La notificación decía que tenía un nuevo pedido para entregar. De repente, en ese momento, un color rosa brillante comenzó a salir del teléfono. La luz envolvió a Ahun y, de repente, cerró los ojos. Entonces los abrió y se encontró en un lugar muy extraño. Había nubes rosas a su alrededor. Y frente a él había un enorme castillo rosa con unicornios voladores. Ahun estaba cerca de la puerta todavía sentado en su scooter y lo miraba asombrado, preguntándose dónde estaba. ¿Es un sueño? ¿O fue elegido por los dioses? Después de llorar, pensó que por fin podría salir de los barrios bajos y dejar de trabajar como mensajero. De repente, volvió a recibir un mensaje de que tenía una nueva orden de entrega. Al descolgar el teléfono, Ahun vio que se había encargado una botella de néctar y se había fijado una ruta. Pensó sorprendido. Esto es una aplicación de reparto. No entendía qué tipo de néctar era y que tenía que entregar. Lo que pensó que tal vez puede tomarlo y ver haciendo clic en excepto una. Gran puerta de color rosa se abrió delante de él y escribió su scooter lo tiró. Frente a él había un enorme y lujoso castillo rosa. Según el mapa, esto es aquí. Ahun pensó con incredulidad. Esta es la morada de los dioses. Miró a su alrededor. Sorprendido y mirando al frente, pensó guau. ¿Debería recoger el pedido aquí? Golpeando en la puerta de astillado jue. Pensó que si se encontraba con alguien mítico, podría tener la oportunidad de convertirse en cazador. Al otro lado de la puerta, un hombre le preguntó quién estaba allí. Le abrió la puerta a una hermosa chica de larga melena rubia y vestido largo. El hombre la saludó delante de ella. Intentando explicarle por qué había venido. Pero la chica exclamó. Es un hombre. ¿Qué hace un mortal en el Olimpo? Ella le dijo que se explicara ahora preguntándole cómo había podido llegar hasta aquí. Ahun le mostró el teléfono con la aplicación de entrega. Diciendo que a él mismo le gustaría saber que tenía una aplicación extraña y pedirla. La chica dijo pensativa. Aplicación de entrega. Inmediatamente exclamó este tonto hermes. Le dijo que esperara un poco. Que normalmente la gente no debería tocar esas cosas. En ese momento, le entregó un frasco con algo parecido a una llama en su interior. Diciéndole que lo cogiera. Al parecer, su hermano montaría un escándalo si no se lo entregaba a tiempo. Así que le pidió que lo trajera lo antes posible. Y ni se te ocurra descorchar y beber. Preguntando. Vale. La chica le dijo que no bebiera ni una gota. Y Ahun dijo de acuerdo y sorpresa. Y la chica le hizo un gesto de que le estaba observando. Y cerró bruscamente la puerta. Ahun se quedó asombrado y pensó. ¿Qué está pasando? Pensó que ya no sería mensajero. Pero incluso de los dioses recibe sospechas y advertencias de no tocar su comida. Mirando el frasco. Pensó que sólo parecía zumo de manzana. Preguntándose si podía tirarlo. Caminando hacia la moto. Ahun pensó que la chica le había dicho que había que entregárselo a su hermano. Así que él también es Dios. Decidió que si era así. Tal vez aceptaría convertirse en su patrón celestial. Y se puso el casco. Se dijo a sí mismo que esta era la última entrega de su vida. Ahun condujo por la humeante carretera con lava visible en las grietas. La aplicación le mostró que se acercaba a su meta. Y se dio cuenta de que parecía que llegaría pronto. Llegó a una gran casa situada junto a la lava. Ahun gritó que la entrega había llegado. Pensando para sí mismo cuántos vuelos había cubierto hoy. Al entrar en la casa. Se dio cuenta de que aquí hacía mucho calor. Como en una sauna. Pensando de dónde venía este calor. En ese momento. Vi a un hombre martillando algo con un enorme martillo junto a una gran estufa. Se dio la vuelta. El hombre regordete preguntó quién estaba allí. Ahun asustado. Le dijo que no pensara que era una especie de ladrón y le hizo una entrega. Ahun retrocedió temeroso mientras el hombre se acercaba a él. Sosteniendo una enorme espada en sus manos. Y luego. Mirándole. Dijo alegremente que debía de haberse lo enviado su hermana. Al oír esto Ahun pensó y se sorprendió son tu hermano y hermana. Pero son completamente diferentes. Tal vez no estén relacionados. El hombre dijo pensativo mirando a Ahun que sólo él no era Hermes. Preguntándole. ¿Es un mortal? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? El hombre se sorprendió y apuntó su rojo Ahun clasificado. Cuando de repente el hombre asustado dijo que debía esperar porque su hermana le había pedido que le entregara esta botella lo antes posible. Tras lo cual el hombre exclamó tomando la petaca en sus manos. El hombre le preguntó sorprendido. ¿De verdad se lo había dado todo y no había bebido ni un sorbo? Le respondió. Bueno, naturalmente. No es un ladronzuelo que repele las órdenes de los demás. Y mirando al hombre, le dijo que se lo llevara rápidamente. Se rió muy fuerte sujetándose el estómago y Ahun no podía entender lo que estaba pasando. El hombre dijo que se mirara a sí mismo Godfeyó. Dijo que un sorbo de néctar lo convertiría en un dios. Es difícil creer que no se sintiera tentado en absoluto. Ahun se sorprendió por lo que escuchó creo. Espera. Está diciendo que esta botella que se parece al zumo de manzana puede convertirle en un dios. Por fin tiene en sus manos algo que le ayudará a despedirse para siempre de la vida de repartidor. Pensando en esto, miró la petaca. Pero el hombre se lo arrebató de las manos a Ahun sonriendo. Tras lo cual él, sorprendido, le tendió la mano. Avergonzado quiso pedir tomar al menos un sorbo. Pero en ese momento, el hombre se lo bebió todo. Después de recuperar el aliento y decir que le gustaba bebérselo de una sentada, hablaba alegremente de que hacía mucho tiempo que no bebía un néctar tan fresco. Parecía que lo entregaba sin la menor demora. Con estas palabras, el hombre dijo que le gustaba, diciendo que su nombre era Efesto. Ahun se presentó en respuesta. Y Efesto pronunciando mal su nombre en voz alta, dijo que era un hombre muy interesante, agradeciéndole su trabajo. Quiso decir que no se llamaba así, pero Efesto le interrumpió, diciendo que se había refrescado con néctar. Y ahora era el momento de ponerse a trabajar. Deseando a Ahun un buen viaje, le puso la mano en el hombro y le dijo espera. Tras lo cual el hombre miró hacia atrás sorprendido y miró a Ahun. Ahun le dijo riendo que no pagaba decidiendo que no se iría de aquí con las manos vacías. Efesto preguntó sorprendido, ¿no pagó? Le preguntó, ¿se refiere al pago por su entrega? Efesto dijo que Ahun ya debería haber recibido esta risa y Ahun pensó, ¿qué significa esto? En ese momento, se acordó de la solicitud. Mirando la pantalla, de donde provenía una luz muy brillante, cerró los ojos y una ventana apareció frente a él, donde se escribieron mil puntos, tumbado en el sofá y mirando la pantalla. Ahun pensó que esto definitivamente no era un sueño. De nuevo se vio envuelto por aquella luz cegadora, y luego volvió de nuevo a la tierra. Así que primero pensó que era un sueño, pero este aviso no desapareció. Ahun miró la pantalla y pensó que ni siquiera sabía dónde gastar esos puntos. ¿No podía pagar con dinero? Pensó con frustración que estaba tan cerca de los dioses. Y esto es todo lo que consiguió, preguntando si estaba pidiendo demasiado. No le cuesta nada convertirlo en el más fuerte del mundo como cazador de rango. Pensando en esto, Hot Hines miró de repente la pantalla y preguntó sorprendido. Vio un cartel que decía que en la tienda se podían canjear gafas por productos. Y Ahun como la tienda y sorpresa, habiendo decidido que necesitaba comprar algo, entró en la tienda y vio la mercancía. Piensan, ¿qué tontería es esta? Entre la mercancía había una manzana de oro, un hacha, una flecha de plomo, una flecha de oro y un ciclomotor. Ahun pensó que no necesitaba esto. ¿Y qué tipo de ciclomotor? El ciclomotor era el más caro y Ahun no podía entender por qué era tan caro. Aquí no había equipo para cazadores. Aunque lo consiguiera, no sobreviviría ni un minuto en la mazmorra. Ahun decidió que todo había sido en vano y que nunca llegaría a ser cazador. En ese momento, vio algo asombroso y gritó, ¿qué es? Vio que los puntos podían convertirse en su dinero y que una moneda valía 10. 0, 0, 0, divisas locales. Ahun pensó que eso era lo que estaba pensando. Tocó la pantalla con el dedo y, de repente, un billete de 10, 0, 0, 0, voló hacia él. Y al mirar la pantalla, vio que tenía un punto menos. Ahun estaba conmocionado. No podía creer lo que estaba pasando. Y pulsando el botón una y otra vez, su apartamento estaba lleno de dinero. Luego cogió el dinero del suelo y lo apretó en la mano. Dijo con locura. Esto es lo que él entiende por recompensa. No sabía si estaba durmiendo. Ahun se sentó a la mesa, diciendo felizmente lo delicioso que era para él. Resultó que la conversión a dinero real funcionó de verdad. Incluso comprobó uno de los billetes en el cajero automático. Y resultó ser dinero de verdad. Le quedan 800 puntos en su cuenta. Son 10, 0, 0, 0, 0, 1. Recibió todo esto en una sola entrega. El empleado del establecimiento preguntó a Ahun si su plato estaba bien. Ahun lloraba mientras comía, respondiendo al hombre que todo estaba increíblemente delicioso y, de repente, riendo locamente, el trabajador se marchó a toda prisa y Ahun se quedó pensando qué haría con ese dinero. De repente se dio cuenta de un anuncio del mejor gremio de cazadores del país joven, anunciando la firma de un contrato con Ahun Sung Win. Ahun volvió a mirar sorprendido el anuncio, después de haber terminado de leer que con un nuevo miembro, el gremio se estaba preparando para la próxima incursión en tortuoso uno de los más terribles y peligrosas mazmorras. El patrón celestial de Haiun Seun Lin, según los rumores, es el dios olímpico Hefesto. Ahun pensó sorprendido. ¿A Hefesto es este su patrón? Después, pensó con una sonrisa que, sin embargo, eso no le importaba. Para el Hefesto era el mejor cliente del mundo. Más tarde, Ahun salió del establecimiento al ver lo lleno que estaba. En ese momento, sonó su teléfono y pensó que debía tratarse de un nuevo pedido. Cuando lo recogió, tuvo una buena sensación. Es bueno que se fue en un ciclomotor. Ahun se subió al ciclomotor y vio una notificación de que tenía un pedido para mí. Diciendo vamos. La luz comenzó a desvanecerse del teléfono de nuevo. Y Ahun cerró los ojos. Y luego abriéndolo se preguntó dónde está. Estaba en un hermoso jardín grande con un arco iris y mariposas volando. Dijo Ahun sorprendido. ¿Estaba en algún tipo de jardín? Decidió ver qué entregaría esta vez. Cuando de repente oyó la pregunta detrás de él. Es Ahun. Ahun se quedó muy sorprendido y vio detrás de él a una mujer con un largo vestido blanco. Que le dijo que estaba encantada de conocerle. Se llama Demeter. Ahun la saludó y Demeter le dijo que su sobrino le había dicho que era repartidor. Después de lo cual Ahun preguntó a su sobrino y sorpresa. Ella respondió. Sí. Su nombre es Hefesto. Él lo conoce. Ahun pensó que lo que una familia no está claro quién estaba de pie sobre quién. Dicho esto. Se dice que Hefesto entregó el néctar muy rápidamente. Demeter dijo que parece que se puede confiar en él. Y ella quiere que entregue algo para ella. Ahun le dijo que no se equivocaba y que le entregaría lo que quisiera porque podía confiar en él. Ahun pensó que si esto es algo parecido al último pedido. Entonces esto es dinero fácil. Probablemente le dará algún tipo de corona mágica. Demeter le dijo que era maravilloso y le dijo que esperara empezando a lanzar un hechizo. De sus manos empezaron a emanar rayos verdes y, de repente, apareció una caja blanca atada con un lazo rojo. Ahun lo miró sorprendido. Y Demeter le preguntó si podía llevarle esto a su hija. Ella le dijo que lamentaba no poder hacerlo ella misma. Pero ellos, los dioses, no deben abandonar sus moradas sin un motivo serio. Con estas palabras, entregó la caja a Ahun y éste pensó en entregarla. Decidió que era una obviedad y dijo, por supuesto que lo ha entendido. En ese momento, Demeter le miró con ojos tristes y todo a su alrededor se oscureció. Las flores se marchitaron y el atardecer, Demeter se alejó. Y Ahun dijo sorprendida que, dándose la vuelta, no podía entender por qué de repente se volvió tan oscuro. ¿Creía que algo había ido mal? De repente, se le ocurrió un pensamiento. ¿Y si no se trata de una simple fiambrera, sino de una bomba? Después, pensó que realmente no le importaba. Lo principal era que les pagaran. Y sentado en el patinete, recordó que ella dijo que era para su hija. Luego definitivamente no había nada peligroso en la caja. Ahun decidió mirar a dónde tenía que ir y pulsó con el dedo en la pantalla. De repente se sintió horrorizado. Empezó a sentirse atraído y no podía entender lo que estaba pasando. Al cabo de un tiempo, se encontró en el mundo real y se preguntó asombrado por qué había vuelto a la tierra. No podía entender qué había pasado con su parto. Pero ahora está en la estación de Nora Jong-jin. Pensó que no podía ser que Demeter su hija realmente vive en Corea del Sur. Ahun se asombró al recordar que Demeter les había dicho que los dioses no debían abandonar su morada sin un motivo serio. Pensando después de todo, ella dijo exactamente eso. ¿Qué hace su hija en Corea del Sur? Decidiendo que lo averiguaría in situ. Ahun sonrió y pensó que nunca se había sentido tan inspirado por una nueva orden. Condujo por la carretera y pensó, me pregunto cuánto le pagarán esta vez. Recibió un mensaje de que se acercaba a su meta. Y de repente pensó por un momento, esto no puede ser verdad. Exclamó que, de haberlo sabido, nunca habría aceptado este encargo. Pero, mirando hacia el futuro, delante de él había un enorme portal púrpura. Y Ahun pensaba que su hija vive en una mazmorra tan peligrosa del mundo. No es por nada que esta mazmorra se llama la tumba de los cazadores. Los cazadores mueren son aún mejores. Ahun sudaba de la tensión. Nadie sabe lo que se esconde en las profundidades de esta mazmorra. Estaba terriblemente asustado y pensó no. ¿Por qué decidió que ella estaba en las profundidades de la mazmorra? Pensó que tal vez ella le estaba esperando en la entrada cuando, de repente, recibió un mensaje que actualizaba su destino. Apareció un mapa en su teléfono. Y pensó por qué tenía un mapa en la aplicación como de un juego de ordenador. Gritó escandalizado que se estaban burlando de él. Y que no iría allí. Decidiendo que no estaría y que cancelaba el pedido. Miró el teléfono y exclamó sorprendido. ¡Qué castigo divino! El teléfono decía que quedaban 42 minutos y 40 segundos. El castigo divino consiste en convertir al infractor en un cerdo manteniendo su mente. ¿Ajún gritó qué clase de castigos estúpidos son estos? Mirando cansadamente al cielo. Pensó que había terminado y gritó en Dún. ¿Por qué aceptó esta orden sin siquiera leerla? ¿Después? Pensó. Sin embargo, ¿cómo podría haber previsto esto? Había varias personas de negro cerca del portal y Ajún pensó. ¿Cómo podría pasar a los guardias del portal? ¿Y si no tiene licencia de cazador? Tratando de pensar dijo mortalmente. ¿Por qué exactamente ahora Tamkatsu tocino frito y sopa de cerdo vienen a la mente? En ese momento, recibió un mensaje en su teléfono y preguntó irritado bueno. ¿Qué? Se trataba de un consejo en el que estaba escrito que, cuando necesitara ayuda, podía mirar en la tienda porque podría encontrar artículos que le ayudaran. Preguntó sorprendido Ajún a la tienda. ¿Y qué si no puede comprar nada? En ese momento, exclamó de repente, basta. ¿Y si canjea sus puntos y contrata a un par de cazadores? Miró a la historia que estaba en su teléfono y mirando a la primera posición. Preguntó pensativo el gorro invisible. ¿Qué es? Tras abrir la información al respecto, leyó sobre una réplica del gorro de invisibilidad. Una réplica del gorro de invisibilidad de Hades, el rey del inframundo. Este artefacto oculta completamente la presencia del portador. La duración de uso era de 30 minutos. Ajún gritó asombrada seriamente. Solo una aplicación por 8. 0 0 0 0 0 1. Más tarde, Ajún se preguntó si el artefacto ocultaba completamente la presencia del portador. Decidió que eso era exactamente lo que necesitaba ahora, y también se llama ascenso, pero esto es puro engaño. Pulsando el botón de compra, Ajún dijo irritado olímpicos estúpidos que va a completar esta orden y no se hará cargo de otro. Tras pulsar el botón, aparecí frente a él. Ajún se quedó muy sorprendido y, en ese momento, el sombrero que aparecía en el cielo cayó al suelo y Ajún gritó no. 8 millones. Consiguió coger el sombrero y ponérselo el mismo. Después de lo cual apareció ante él el tiempo restante de 28 minutos y 20 segundos. Subiendo al scooter, Ajún avanzó y pasó fácilmente a los guardias, cuando de repente uno de los guardias estornudó. Dijo que era por el viento que soplaba, y el otro le dijo que no hiciera caso del viento, porque vendría un joven a hacer una redada. Ajún estaba de pie frente a la puerta en ese momento, y pensaba a quién se le ocurriría almorzar en un sitio así, con estos pensamientos. Ajún apretó el acelerador y dijo vale, vamos corriendo hacia adelante, en la puerta, todo se muestra con diferentes colores. Y dijo Ajún y nivel años 20 repartidores de correo. En ese momento, Ajún se encontró en un puente de piedra frente a un gran depósito de hielo y avanzó. Estaba muy tenso. No había información sobre una licencia de casa, ningún contacto con un patrón celestial. No hay información sobre datos físicos, superpoderes y habilidades especiales. Pero a pesar de todo, su teléfono le decía que se acercaba a su meta. Estaba muy tenso y asustado. Sería el primero en llegar a las profundidades del tártaro, de pie en las ruinas y mirando a su alrededor. Exclamó porque no hay nadie aquí, mirando su reloj. Felizmente dijo que sí, que lo había terminado en menos de 30 minutos, lo que significa que no se convertirá en un cerdo. Se llevó la mano a la boca. Gritó. ¿Hay alguien aquí? Les trajo la entrega. De repente, un monstruo con tres cabezas y ojos brillantes apareció frente a él. Y Ajún gritó de miedo en sus ojos. ¿Qué es esto? Después, vio a un monstruo cuyas cabezas le miraban con rabia y pensó, con miedo y lágrimas en los ojos, que sería mejor que optara por convertirse en cerdo. Los monstruos se acercaban cada vez más a él. Y Ajún pensó con miedo. ¿Podría ser este su final? Pensó que aún le quedaban 199 monedas. Y entonces se dio cuenta del horror. Se gastó el dinero en un estúpido casco y sólo pudo disfrutar de un gran plato de fideos con marisco. De repente, recordó que podía volver a usar el casco. Y cuando el monstruo se abalanzó sobre él, gritó para activar el casco, dándose cuenta de que era demasiado tarde. De repente, la niña desconocida le dijo al monstruo que era malo y que no debía comérselo. Ajún se sorprendió mucho y se fijó en ella a sus espaldas. Dijo sorprendida la niña. Se preguntó qué hacía ella en semejante páramo. Los monstruos se volvieron lindos cuando la vieron a ella y a la niña. Acercándose al monstruo, le dijo a Ajún que no tenía por qué preocuparse porque su perro no mordía. Y pensó que era exactamente igual que su madre. Tal vez este animal no muerde, pero que es capaz de tragar entero. Le pidió disculpas y le dijo que tenía una entrega para ella. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, oyó una voz que preguntaba a Perséfone a dónde ha sido. Era un hombre corpulento con una larga barba y una calavera en el cinturón, que se situó detrás de Ajún y le dijo que estaba jugando con Cerbero y, entreteniendo a un mortal que se atrevía a penetrar en el inframundo gobernado por el Hades. Emocionado, Ajún empezó a darle las buenas tardes. Se alegraba de conocerle, pero de repente se detuvo pensando en Hades, Dios del inframundo. Hades dijo que era la primera persona en los últimos mil años que se atrevía a ir al inframundo desde los tiempos de Orfeo. Utilizó la magia y de repente como San fue envuelto en sombras negras, que lo agarró por la garganta y empezó a asfixiarlo. Tosió horrorizado e intentó liberarse con las manos y Hades continuó, diciendo que Orfeo vino a salvar a su esposa muerta, y él vino a robarle el casco. Tenía en sus manos el casco comprado por Ajún, y en ese momento, el pensativo dijo que no era así y Perséfone dijo, ya que había llegado tan lejos, quizá al menos le escucharan. Hades y Perséfone miraron a Ajún mientras se ahogaba, y Hades soltó las sombras negras, tras lo cual Ajún cayó de rodillas y empezó a toser aún más. Hades se volvió hacia él con las palabras déjale exponer sus intenciones mortal, porque se atrevía a invadir sus dominios. Jadeando, Ajún lanzó una súplica para que le perdonaran la vida, añadiendo que sólo había traído el salvapantallas, tras lo cual Hades preguntó sorprendido por la entrega. Le preguntó si tenía algo para él, el soberano del inframundo. Ajún le dijo que su mujer había enviado algo a su hija, y Hades preguntó, ¿Es verdad? Dijo bruscamente. ¿Entonces por qué el parto lo lleva a cabo un simple mortal y no Hermes? Ajún le dijo que no conocía los detalles, pero que acababa de hacer la entrega y sacó una caja blanca con un lazo rojo temblando de miedo. Hades miró todo esto con sorpresa y Perséfone le explicó alegremente, ¿Esta es una fiambrera de su madre? Hades le preguntó si había dicho que su mujer había encargado la entrega. Ajún le respondió pensativo. Sí. Ella pidió que le diera esto a su hija, a lo que Hades le dijo que era una fiambrera de su suegra. Ajún preguntó sorprendido a su madrastra. Perséfone se alegró de la fiambrera diciendo que aún estaba caliente y Ajún pensó horrorizada. Para. Entonces ¿dónde está su mujer ahora? Hades mirándolo habló aquí y tocándole la cabeza a Perséfone. Dijo que mi amor. Ajún gritó de miedo. ¡Qué horror! Ya es demasiado viejo para esto, pero de repente se detuvo al darse cuenta de que lo había soltado sin pensar y se tapó la boca y el miedo. Hades preguntó furioso. ¿Qué le dijo? ¿El soberano del inframundo? Ajún dijo con horror que ahora se lo explicaría todo volviéndose hacia él, pero él mismo se dio cuenta de que estaba acabado. Hades lo miró. Y luego se rió muy fuerte, lo que sorprendió a Perséfone. Y Ajún le miró tenso y pensó que... Hades dijo que hacía mucho tiempo que no se reía tanto. No pensaba que algún día a un simple mortal se le ocurriría insultarle preguntándole cómo se llamaba. Ajún se presentó y Ajún le dijo que como era capaz de divertirle, le perdona esta insolencia, pero que no se atreva a burlarse más de él. Volvió a dirigir las sombras negras hacia Ajún y éste se asustó al verlo. Casi le había llegado a la garganta. Y Hades le dijo o prepárate para las consecuencias. Tras lo cual Ajún dijo vale horrorizada. Las sombras negras se retiraron y Hades le dijo que éste es el pago, diciéndole que le diera las gracias a su suegra por la comida. En ese momento, Ajún miró sorprendido la pantalla, donde decía que la entrega se había completado. Ganó 10. 0-0-0 monedas y Hades le añadió otra 5. 0-0-0 monedas. Ahora el saldo actual es de 15. 0-0-0 monedas. Hades que también le devolvería este juguete y utilizó la magia para mover el casco hacia él, mientras Ajún seguía mirando su pantalla en estado de shock. Después de eso, tomar el casco se inclinó y con mucha alegría dio las gracias. Un hombre vestido de amarillo luchaba contra un enorme dragón que le gruñía. El hombre gritó de desgarrador y corrió hacia el dragón. Era el joven del gremio, capitán del primer equipo. Top 100 combate Handro Dojuna. El hombre gritó mientras golpeaba al dragón, que le devolvió el ataque con violencia. En ese momento, alguien corrió hacia el dragón por detrás, y lo golpeó con todas sus fuerzas con una espada. El dragón gritó desgarrador Lee, y le brotó sangre de la boca. El monstruo fue derrotado, y el hombre que la atacó con una espada. Vistiendo ropa blanca habló bien Dojun, dirigiéndose al hombre vestido de amarillo. Les dijo que por fin habían despejado el primer piso. El joven del gremio ganó al líder del gremio. El tercer cazador mítico Park Seung-hon, cogió a Dojun de la mano y toda la gente del gremio gritó hurra. Y dirigiéndose a la gente dijo gran trabajo. Es gracias a ellos que el gremio de los jóvenes sigue siendo el líder inmutable. Después de estas palabras exhaló. Y Dojun dijo que ya pensaba que morirían aquí completamente. Pero Seung-hon le contestó que fuera como fuera. Hoy dio lo mejor de sí mismo mejor que los demás y sonriendo. Añadió que no sabe qué haría el gremio sin él. Dojun dijo que el caballero estaba conmovido. Las lágrimas corrían por sus mejillas y dijo que nunca le traicionaría. Cuando de repente la canción Jun se dio la vuelta y vio a una chica sentada cerca del dragón. Le dijo que se relajara dirigiéndose a ella como Irene. Se levantó sorprendida, se dio la vuelta y le miró Guild Joven. Adjunto líder del gremio 17 grados lugar en la batalla de clasificación Hunter Pico Irene. Después dijo que sí. Continuando con lo que había hecho antes. Y Seung-hon dijo que entendía que ella quería coleccionar tantas piedras mágicas como fuera posible. Ella, en ese momento, se dio la vuelta y salió corriendo, mirándolo enojado diciendo que había algo aquí se dirige a gran velocidad. Mirando hacia adelante, Seung-hon gritó tenso que las cosas estaban mal y no tenían suficiente energía para defenderse. Gritó a todos que ocuparan sus puestos, diciendo que parecía que aún quedaban monstruos e Irene dijo que se acercaban. La gente del gremio gritó de asombro. Seung-hon dijo que él e Irene detendrían al monstruo, y si se volvía demasiado peligroso, tendrían que huir. La gente con lágrimas en los ojos gritaba fielmente que lucharían con él y no le dejarían en apuros. Seung-hon después de escuchar esto, dijo de buen grado que eran tontos. En este momento, Irene gritó venir. Todo el mundo estaba mirando hacia adelante con atención. En ese momento, un hombre en un scooter con casco salió de las sombras y gritó le desgarrador. ¿Qué es esto? Fue a Jun quien conduciendo hacia ellos les gritó que se apartaran y casi choca con alguien. Después de que la conducción más allá del monstruo, le preguntó sorprendido. Vaya, se lo han cargado ellos solos. Dijo que era muy oportuno, porque el efecto de su casco acababa de terminar. Muchos monstruos con magia negra viven aquí, así que deben estar preparados para repeler el ataque. Y deseándole buena suerte, se adelantó. Todos le miraron y se sorprendieron pensando que era eso de 150 millones. Si se midiera en años sería aproximadamente la era de los dinosaurios, que es aproximadamente tres veces la población de Corea. Supongamos que puede obtener 3.001 por cada entrega. Luego resulta que hay que hacer entregas de 50.000 dólares. Recordó a Jun al ver la ventana de la pantalla. Estaba escrito que había ganado 15.000, monedas y pensaba 15 millones dijo. Ese es el dinero que tendría si cambiara las monedas. Mirando la pantalla se rió y pensó que estaba dispuesto a mirar esta figura todo el día. Ayer estuvo a punto de convertirse en cerdo. Y luego casi se lo come un perro de tres cabezas. Y todo acabó con el casi estrangulado por el dios del inframundo. Había pasado por muchas cosas y estaba terriblemente cansado. Entonces sonrió y empezó a reírse locamente. Se ha dado cuenta de que nada le molesta cuando su cuenta tiene esas cifras. Pero quiere más oro. Sí. A Jun locamente levantó sus manos. Pensando en esto. De repente, se llevó la mano al estómago y pensó que tenía mucha hambre. Preguntándose que debía picar. Decidió que pollo y cerveza estaría bien. Había gente sentada en las mesas. Un hombre de pie frente a ellas. Y otra persona con un micrófono cerca dijo que agradecía a todo su presencia. Y en ese momento, la conferencia con el líder del gremio. El joven Hunter Seon Hong estaba llegando a su fin. Después, Seon Hong se puso al lado de Do-Jun e Irene y Do-Jun le dijo al líder que por fin había terminado. Can-Seon Hong dijo extrañamente que después de que su gremio despejó el primer piso, ni siquiera podía sentarse. Y ahora necesitaba reunirse con el líder de la asociación de cazadores. Do-Jun dijo que sabe que los tiempos no son fáciles para nosotros ahora. Pero es muy curioso. Mencionó a ese tipo en la conferencia. El que recordaba a quien teníamos en mente dijo pensativo que no. Que aún no habían averiguado de qué se trataba. Así que decidió no sacar el tema. Estaba demasiado cansado. Así que ni siquiera pensamos en ponernos al día con él. Do-Jun en cambio que todo está bien. Todavía están recogiendo registros de esa zona. Se pregunta quién ese preguntó si era un monstruo. Dijo que apareció tan de repente. Y sin embargo fueron el único gremio que despejó el primer piso. Irene dijo pensativa que llevaba un casco extraño y que iba en patinete. Y Do-Jun interrumpió y dijo. Tal vez se trata de un cazador con equipo mágico. Dijo que parecía decir algo sobre el siguiente piso. Y Se-Un Hong le dijo que no se preocupara tanto por eso. Porque tienen que despejar las mazmorras. No averiguar quién es esta persona. Añadiendo que va a ir a ver a uno. Do-Jun escuchó esto y gritó horrorizado a lo que Se-Un Hong dijo que iba a instruir a los reclutas para que revisaran todas sus armas. Pero resultó que necesitaban más mineral y este solo se podía encontrar en la mazmorra local. Tras estas palabras Do-Jun gritó asombrado. Pero hoy iba a practicar con sus compañeros. Sun-Jun le dijo que se lo dejara a Irene ya que tenía que ir porque tenía carnet de conducir. Dijo humildemente que de acuerdo. Preguntando qué necesita para conseguir la canción Jun pensó un momento diciendo creo que se llama Acero Celestial. En casa, A-Jun comía y bebía refrescos. Pensando que era refrescante como no podía esperar. Pero antes de que pudiera hablar, saltó de repente porque tenía un nuevo pedido. Inmediatamente decidió que el pollo esperaría. En la pantalla estaba escrito que tenía un nuevo pedido para entregar. Y él mismo pensó cómo puede hacer esperar a Dios. Toda su habitación se llenó de azul. A-Jun se encontró en otro mundo y exclamó. ¿Es esta la morada de Hefesto? Pensó que había pedido la entrega de nuevo. Exclamando simplemente el mejor cliente. En ese momento, descubrió de repente que tenía tanta prisa que se había olvidado el uniforme y el patinete. Pensando qué debe hacer. En ese momento, alguien que estaba detrás de él se volvió hacia él. Diciendo chico y A-Jun se dio la vuelta increíblemente asustado. De repente, el hombre se quitó la capucha negra y A-Jun preguntó sorprendido a Hefesto. Se quedó estupefacto y le preguntó qué hacía aquí y por qué no en su casa. Hefesto, con lágrimas en los ojos, le dijo que le habían echado. Y A-Jun locamente sorprendido le preguntó si lo habían echado de la casa. ¿Pero qué pasó? Hefesto le responde molesto. Comenzando su relato con el hecho de que él y su hermano menor Dioniso se reúnen de vez en cuando para celebrar un pequeño banquete. Pero esta vez de repente su mujer le preguntó querida. ¿Ha vuelto a beber? Habiéndolos echado de casa. Dijo que sí iban a beber. Lo harían en otro sitio y no se atreverían a volver aquí. Hefesto termina diciendo que Dioniso huyó inmediatamente y se quedó aquí solo. A-Jun mirándole pensó sorprendida. ¿Cómo puede ser este patético hombre un héroe mítico? Parecía mucho más una persona corriente. A-Jun dijo emocionado que lo sentía. Preguntando a Hefesto qué quería pedir. Le contestó con lágrimas en los ojos que quería comer y beber algo. Y A-Jun gritó de asombro lo que Hefesto se aclara que su esposa lo echó antes de que siquiera tuvo tiempo de probar los platos. Así que simplemente se estaba muriendo de hambre. Pero como es un dios, por supuesto que no morirá. Emocionado dijo que incluso le rogó a su esposa. Pero ella se negó. Hefesto que dijo que su esposa le informó de que se había quedado completamente sin néctar. Se volvió hacia A-Jun dijo Deadly que era el único que quedaba y le preguntó nervioso. ¿Quiere que le traiga algo de comer? A-Jun se preguntaba qué comerían los dioses. Le preguntó qué le gustaría comer. Hefesto le contestó que cualquier cosa. Pero ya que estaba eligiendo, le gustaría algún tipo de carne y más alcohol. A-Jun después de escuchar sus deseos, estaba muy sorprendido, pensando para sí mismo reunirse con el alcohol. Dijo bueno en voz alta, pidiendo un poco de tiempo y pensó que no era decir que esperaba esto. Miró la pantalla del teléfono y brilló en azul. Hefesto se tumbó en el suelo y esperó a A-Jun. Tras lo cual llegó con una caja en la mano y dijo que la cogía para él. Y Hefesto exclamó que por fin había vuelto. Mirando como las manos de Junio preguntó qué era. Le contestó que se trataba de pollo con cerveza, que se llama Agmak. Hefesto preguntó Agmak y sorpresa. Se sentaron frente a una hermosa puesta de sol roja sobre nubes rosas entre las montañas. Hefesto dijo que creía que nunca había bebido tanta cerveza en su vida. A-Jun le dijo feliz que se alegraba de que le gustara, diciendo que estaba un poco decepcionado con el tamaño del pollo. Dicho esto, Hefesto dio un bocado al jugoso pollo empanado y gritó asombrado que era la mejor carne que había probado nunca. A-Jun mirándolo no podía entender. ¿Es realmente un personaje mítico? Se sentaron juntos en la montaña y Hefesto dio las gracias a A-Jun, diciendo que se lo agradecería generosamente. A lo que A-Jun preguntó y sorprendido le dio las gracias. Le dijo que lo comprobara y A-Jun abrió la aplicación en su teléfono, donde estaba escrito que la entrega se había completado. Hefesto le dio quince, cero cero cero, monedas. El saldo actual es de treinta, cero cero cero, monedas. A-Jun se quedó estupefacto y pensó que le habían pagado ciento cincuenta, cero cero cero, cero cero uno, por entregar el pollo. Hefesto se dice contento de que si de repente necesitaba su ayuda podía recurrir a él. A-Jun miró como Hefesto se quedaba satisfecho, pensando en lo buen tío que era. Estaba dispuesto a abrazarlo con todo su corazón. De repente, mientras A-Jun abrazaba a su amigo, alguien llamó a Hefesto por su nombre y le preguntó qué le pasaba. A-Jun miraba al hombre que estaba de pie a lo lejos, detrás de ellos, cuando de repente ambos oyeron una voz que decía querido. Y en ese momento Hefesto le cerró la boca a A-Jun, que quedó terriblemente sorprendido. Miró a la chica que dijo que está bebiendo de nuevo. ¿Es lo mismo aquí? La chica tenía un precioso pelo largo y rosa y un vestido elegante. A-Jun lloró por lo hermosa que era pensando estar realmente casada con este patético hombre. De repente se sorprendió a sí mismo pensando. Cuando consiguió arrodillarse, Hefesto se dirige a ella tenso diciéndole que ella misma le echó y le dijo que bebiera en otra parte. La chica se paró frente a él y, tras escucharle, le dijo pensativa que era estúpida. Y tenía razón. Después de que Hefesto la mirara sorprendido, y A-Jun sin emoción le dijo que debía disculparse con ella porque se había equivocado. Hefesto se establece avergonzado o que, ya que incluso él está de acuerdo con ella. La chica le preguntó al mensajero si era A-Jun, a lo que ella respondió que estaba encantada de conocerle y que se llamaba Afrodita, disculpándose por el comportamiento de su marido y añadiendo que esperaba no haberle causado ningún inconveniente. A-Jun respondió con una sonrisa que todo estaba bien, añadiendo que se alegraba de que su marido utilizara su parto. Y Hefesto entró en la conversación preguntando a A-Jun si podía entonces pedir algo ahora. A-Jun le preguntó ahora sorprendido. Afrodita se cruzó de brazos y chapoteó alegremente que Hefesto es había hablado tanto de él. Dijo que A-Jun hace un gran trabajo. A-Jun sonrió con suficiencia declarando con confianza por supuesto. Él es el libertador de los dioses. Siempre puedes confiar en él. Hefesto tendiéndole la mano. Le dijo genial. Entonces cuenta con él y A-Jun pensó que no le hablaba a él. Hefesto se dice lo que necesitaba. Estaba en algún lugar de la ciudad de Sioux 1 y que necesitaba para entregar el acero celestial. Al oír esto, A-Jun se sobresaltó. Más tarde, miró las aplicaciones de navegación de su teléfono. Decía que el tiempo de viaje era de 48 horas. A-Jun se preguntó si iba a ir allí. Esta vez su objetivo eran las mentes de la historia. Su corazón latía con fuerza. Delante de él había una puerta azul. A-Jun cerró los ojos pensando que no podía creer que volvía a bajar a la mazmorra. Mirando su teléfono pensó Mune. A-Jun mirando la pantalla gritó furioso que esta vez no le engañarían. Preguntando qué cantidad. ¿Es para la entrega? Quieren decir. A-Jun pensó que sería tanto parece una mazmorra segura. Pero es mucho más peligroso aquí que en el tártaro. Pensó que sí se encontraba con un monstruo allí. Pero antes de que pudiera pensar en el pensamiento. Rápidamente se le dice a Efesto que se estaba disculpando con él. Pero que no sería capaz de ir a donde él le pidió que fuera. Y se le pregunta a Efesto y sorprendido por qué. A-Jun respondió con calma que. Cuando cumplió la orden de la dama. Estuvo a punto de morir. Al escuchar su relato. Afrodita se cubrió la cara con la mano. Sorprendida. Diciendo qué horror. A-Jun dijo que no era un cazador. No podía competir con los monstruos. Ni siquiera con los más débiles y Efesto. Mirándole sorprendido. Le preguntó qué había pasado. A-Jun dijo que bajó sólo con la ayuda de un producto de una tienda llamado réplica de gorro de invisibilidad. Así los monstruos no le tocaron. Pero el gorro caducó. Así que ahora es un casco ordinario. Efesto. Al escucharle. Abrió mucho los ojos. Preguntando este casco ya no funciona. Dijo que se lo diera para que lo arreglara. A-Jun preguntó y sorprendido que Tessy saltó hacia adelante y con confianza dijo que es un herrero. Una vez que trabaja en cualquier metal o producto, se convierte en mítico diciéndole que lleve lo que tenga y lo arreglará. A-Jun cogió el casco y se lo puso. Era una réplica del hombre invisible. Modificado por un herrero de nivel de Dios. A-Jun se lo puso. Diciendo con confianza vamos. Tras lanzarse a la puerta. A-Jun estaba decidido a ganar dinero. Apareció por la noche cerca de la gente en la feria. Y mirándole sorprendido. Dijo que. Pensó con asombro que. Por supuesto. Comprendía que esta mazmorra era muy popular. Pero era demasiado hacer cola. Se paró al final. Mirando a su alrededor y pensando que esperaba que los monstruos fueran su único obstáculo. Al apartar la vista de la gente se dio cuenta de que parecía que tendría que bajar mucho más para conseguir algo que mereciera la pena. En ese momento. En la misma mazmorra se encontraba Do-Jun. Que estaba comiendo y decía con satisfacción que le resultaba muy sabroso. Después de treinta minutos. A-Jun dijo con calma por último. No había una ronda solar de conducción hacia adelante. Exclamó irritado por lo accidentado del camino. Después. Mirando a la pared. Añadió que aquí aparecían al menos minerales y que necesitaba acero lunar. El acero lunar es una pieza de acero que emite luz roja. A-Jun se preguntó cuánto le quedaba por recorrer. De repente. Un esqueleto salió hacia él. Y A-Jun gritó terriblemente asustada por el esqueleto. Y como resultado. Se desvió y golpeó accidentalmente una piedra con la rueda de su scooter. Pensando indignado que vergüenza. Todo por culpa del estúpido esqueleto. Después. Pensó que por qué estaba tan asustado. Porque el esqueleto ni siquiera le oye ni le ve. Al ver el vehículo. A-Jun se asustó y gritó. Oh no. Su ciclomotor A-Jun no tuvo tiempo de ponerse triste. Porque recordó que podía comprar uno nuevo. Y sonriendo satisfecho de todos sus dientes. Condujo hacia adelante. A-Jun conducía por el calabozo. Iluminando su camino con una linterna colgada de su scooter. De repente. Vio un resplandor rojo frente a él. Mirando atentamente hacia arriba. Encontró una luz roja en la cima de la montaña. Gritando que se sienten. Quitándose el casco. Miró sin apartar los ojos de la piedra y dijo con alegría. Por fin lo había encontrado. De pie. Con un casco cerca de la piedra. Pensó. ¿Pero cómo llevará este adoquín de vuelta? A-Jun intentó sacarlo de la montaña. Trató de golpear la piedra con el pie y las manos. Y luego se sentó en ella por desesperación. Y se cruzó de brazos. Preguntándose que ahora. Un mensaje apareció de nuevo ante él. Diciendo que cuando necesite ayuda. Puede mirar en la tienda. Porque puede haber productos que le ayuden. Después de leer esto. A-Jun se preguntó. ¿Este sistema le está tomando por tonto o qué? Se sorprendió al ver un pico en la tienda. Era un pico de minero que ayuda a extraer cualquier mineral de las profundidades una vez y siempre funciona. A-Jun viendo este producto. ¿Pantalla de sorpresa? Un pico por 4,700 gritó con fiereza. ¿Qué clase de pico podía costar 47? 0, 0, 0, 0, 1. Además. ¿Sólo durará una veces de oro o qué? A-Jun dijo con avidez y enfado que no lo cogería. Hay una tienda de alquiler de herramientas en la entrada donde se lo llevará por un dinero ridículo. Decidió que no iba a arruinarse por un patético pico. Que gastaría un poco en gasolina. Mirando el scooter pensó que sería largo y difícil volver allí. Tal vez aún debería ceder y hacer lo que le dijeron. En ese momento. Decidió bien. Haciendo clic en la compra de la piqueta. Simplemente decidió deshacerse de esta orden y pedir a Efesto es incluir el costo de la piqueta en el pago de la entrega en el futuro. A-Jun blandió el hacha de pico que cayó en sus manos tras la compra y golpeó la piedra con todas sus fuerzas. En ese momento se extrajo la piedra y el pico se hizo pedazos en sus manos. Mientras A-Jun miraba fascinada. Una piedra empezó a caer de la montaña y él empezó a gritar desgarradorle no corriendo tras ella. Tras alcanzar la piedra que caía. La tomó en sus manos. La piedra era muy pesada. Por lo que A-Jun apenas podía sostenerla derramando sudor. Exclamó que era una piedra muy pesada. Intentó meter la piedra en una caja con su patinete. La piedra era difícil de encajar debido a su tamaño y A-Jun mirando esto. Sueño pensó que podía simplemente teletransportarse desde aquí al Olimpo. De repente, se sorprendió mucho al oír que algo giraba a su alrededor. Se dio cuenta de que un enorme monstruo de piedra estaba detrás de él y gritó de miedo. El monstruo gruñó en respuesta sacudiendo todo a su alrededor. Cuando de repente Do-Jun golpea un esqueleto y otro lugar en la mazmorra. Filta temblaba y se preguntaba conmocionada que era un terremoto. Sorprendido miró hacia adelante y se dio cuenta de que algo se acercaba, preparándose para contraatacar. Algo se dirigía hacia él y de repente vio a A-Jun conduciendo hacia él a gran velocidad, gritando desde la carretera. Do-Jun mirándolo a bocajarro pensó este es el mensajero preguntándole es el mensajero del tártaro. A-Jun pasó junto a él en su scooter a gran velocidad gritándole que corriera si quería vivir. Do-Jun le miraba asombrado, sin comprender lo que estaba ocurriendo. De repente, se dio la vuelta y vio a un enorme monstruo de piedra que se encontraba con A-Jun. Terriblemente asustada, Do-Jun corrió tras A-Jun y le gritó que le llevara y que fuera su amigo. A-Jun gritó enloquecido que casi muere de nuevo. Se paró cerca de Efesto, quien le dijo que ya había regresado. Efesto, añadiendo que sabía que su velocidad no le defraudaría. Y A-Jun gritó furioso. Debería haberle apertido de lo peligroso que era este edificio. Efesto se piensa y dice con asombro. Así que no se limitó a decir que estuvo a punto de morir. Añadió que, sin embargo, estaba desconcertado. No había nada que pusiera en peligro su vida en esta tarea preguntándole si conducía a gran velocidad para lograrlo. Efesto dijo que era peligroso y completamente innecesario. A-Jun gritó enfadada intentando explicarle que no era una cuestión de velocidad. Esta carga era simplemente enorme. Al darse cuenta de que no entendía, A-Jun se dio la vuelta y dijo algo. Ahora lo demostrará él mismo. En ese momento cogió la piedra de hierro tímidamente dijo que ahora la mostraría él mismo acercándose a la piedra y levantándola como mejor pudiera. Y luego tirarlo al suelo gritó mira esto. Le preguntó si pensaba lo difícil que le resultaría arrastrar este adoquín. Efesto le miró sorprendido y le preguntó qué era aquello. A-Jun le miró asombrado. Gritó Efesto señalándole con el dedo y preguntando qué parece esto. Es el mismo acero o metal celestial que él pidió. Gritó que ni se le ocurra decirle que esto no es lo que ordenó. Efesto se puso a agitar la mano excitado asustado por A-Jun. Le dijo que no, que le había entendido mal. A-Jun ya hervía de ira. En ese momento Efesto cogió la piedra y la levantó con una mano. Dijo que en su vida había visto un trozo de mineral tan grande y el más puro de todos. Preguntándole dónde había encontrado ese milagro. A-Jun le miró perplejo y Efesto echó a correr. Diciendo que ahora se lo mostraría. Trajo un pequeño trozo de piedra y se lo mostró a A-Jun con los brazos extendidos. Dijo que esta era la pieza más grande de acero celestial que había tenido. A-Jun le dice a A-Jun que es más capaz de lo que parece y le da las gracias por este trabajo agotador. Añadiendo que cree que merece una recompensa mucho mayor. Diciéndole que lo compruebe. Después de esto, Efesto se distrajo con la piedra y mirándola pensativamente dijo. Sí, y estamos bien. A-Jun encontrar tanta belleza. A-Jun miró el teléfono con cara de estupefacción. La aplicación decía que la entrega se había completado. Recibió 20 000 puntos y una propina de Efesto por valor de 30 000 puntos. Así que la cantidad en su cuenta era de 75 300 puntos. A-Jun gritó con la mano en la cabeza. 500 millones 1. Efesto, que seguía examinando la piedra. Dijo que esa era su recompensa por el tamaño sin precedentes del mineral. No sería razonable obligarle a romper un trozo del mineral y luego enviarle a por el resto. En ese momento, A-Jun cayó de rodillas silenciosamente frente a él. Y Efesto le miró sorprendido. A-Jun se golpeó la cabeza contra el suelo y gritó gracias maestro. Efesto se rió y dijo que por nada del mundo le dijera que se levantara. Tras lo cual A-Jun dijo que no podía porque tenía las piernas paralizadas. En la televisión, un locutor transmitía la noticia de que se había producido un derrumbamiento parcial de túneles en las minas de la historia debido a un terremoto. Afortunadamente, no hubo víctimas. La población teme que el terremoto provoque la aparición de nuevos tipos de monstruos. La persona que estaba mirando apagó el televisor y se volvió hacia Do-Un y preguntándole cómo entender esto. Era Seung-Hun. Dijo que su tarea era fácil. Y Do-Jun vaciló y empezó a poner excusas. Diciendo que parece que la entrada en las mentes de la historia sigue estando prohibida. Son-Jun dijo que había oído que era el último en dejar la mente. Preguntando qué ha pasado. Do-Jun recordando los hechos. Ten-So le respondió que un Goyun gigante corrió hacia él representando un monstruo de piedra frente a él y Seung-Hun no dando crédito a lo que oía. Gritó el Goyun sorprendido. Do-Jun y le preguntó si recordaba que vieron a un mensajero en un ciclomotor en el Tártaro. Dijo que también estaba allí. A lo que Seung-Hun se sorprendió mucho. Diciendo que la última vez que lo vieron fue en rebajas. Y ahora está en el área de Seusland. Do-Jun le dijo que era extraño. Pero que le parecía que el Goyun corría tras él. Seung-Hun llevándose la mano a la boca pensativo le dijo que sí era así. Pensó que era hora de que encontraran alguna información sobre esta persona. Pensar para sí mismo qué pasaría esta vez y la última vez en el Tártaro sugiere que podría ser un cazador de alto rango no registrado. Do-Jun, concentrado en el tema de la conversación. Dijo que sí quería una investigación. Entonces él estaba a su servicio porque recordaba el modelo y el número del ciclomotor. Así que conseguiría la grabación de las cámaras de CCTV de la entrada del calabozo. Seung-Hun dijo alegremente bien hecho. Si logra encontrarlo. Que les diga que el joven líder del gremio quiere verlo porque un recluta tan valioso fortalecerá enormemente su gremio. Añadió que, en cualquier caso, se alegraba de que lo hiciera y de que no resultara. Estara herido en el calabozo y le pidió que no se preocupara por cerrar las mentes. Ya que él se encargaría personalmente del asunto. Do-Jun le miró con admiración. Diciéndole al líder que le seguiría incluso hasta el infierno. Seung-Hun piensa riendo que Do-Jun le pregunta por cierto. Lograron conseguir el acero celestial. Do-Jun le miró tímidamente y se sintió muy avergonzada. A-Jun tenía 75 y 300 monedas en su cuenta. Miró la pantalla y se rió. Pensando que era rico. Es un trabajo peligroso. Pero valió la pena. Tanto como 500 millones. Se dejó caer en la cama. Decidir que necesitaba buscar mejores cazadores de viviendas. Por ejemplo, obtener al menos 30 mil millones al año. Si no se tiene en cuenta el coste del pico. Aún así ganó un buen dinero. 45 millones en un solo día. A-Jun pensó que no estaba seguro de cuántas veces más realizaría el truco con la gorra invisible. Si los monstruos se fijaban en él, las piernas le temblaban de miedo todo el tiempo que estuvo en la mazmorra. Y fue muy agotador. Decidió ver qué había de útil en la tienda abriendo la aplicación. Miró la pantalla y más tarde dijo con frustración que todo esto era demasiado caro o inútil. Señaló la pantalla con el dedo y dijo, vaya, el arma más barata cuesta 10. Además, todo esto son réplicas. Así que probablemente solo sirva para uno o dos usos. Se preguntó si tal vez no debería meterse en una pelea con monstruos en absoluto. Mientras pensaba en esto, A-Jun se dio cuenta de algo que le interesó. Le recomendaron un traje de corredor diseñado para el ritmo y el peligro del trabajo de repartidor. Con este traje superará cualquier terreno difícil y obstáculo dependiendo del nivel del traje. El propietario recibe un aumento de las capacidades físicas y habilidades especiales hasta la próxima mejora que necesita 100. 0-0-0, puntos de uso diario de 3 minutos. A-Jun gritó enfadado. ¿Por qué el sistema no le mostró antes este traje? Se dio cuenta de que no se daría cuenta de lo eficaz que era hasta que se lo pusiera. No, estaba confundido por el precio de 50. 0-0-0, puntos. A-Jun pensó que comparado con todo lo demás que compró. Este traje era bastante caro. Pero, por otro lado, ni siquiera lo que compró le defraudó. A-Jun decidió finalmente que era una buena inversión. Con este pensamiento hizo clic en la pantalla, pensando que pronto podría pagar este traje. Se limitaría a aceptar más pedidos. Después de que el traje apareciera en su habitación, se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La cantidad que tenía en su cuenta era de 25-300 monedas. Y se arrepintió de haberse gastado el dinero en ponerse el traje. A-Jun se miró asombrado. Pensó que el traje le resultaría incómodo. Pero, al contrario, no tenía la sensación de llevar nada puesto. Y el traje no daba calor. Mirando su mano, decidió que definitivamente no era un disfraz ordinario. A-Jun se levantó pensando que tal vez valga la pena probar esto. Doyó un camino cansado y pensó. ¿Dónde está este hombre? Empezó a buscarlo en Suwon. Algunas pistas le llevaron hasta Seúl. Pero ni siquiera la matrícula de su ciclomotor le ayudó a averiguar su lugar de residencia. Porque la policía le dijo que nunca había sido un intruso. Doyon cayó de rodillas. Exhausto agarrándose la cabeza y la perdición con las manos y gritando. ¿Cómo puede encontrar a este mensajero? Estaba sentado en la calzada y un tipo en patinete le dijo que el semáforo estaba en verde. Y se disculpó. Se levantó y mirando el ciclomotor pensó que era el mismo modelo de ciclomotor. Por lo visto ahora todo el mundo tiene uno así. De repente, se dio cuenta de que el color era el mismo. Incluso los daños estaban en los mismos sitios. Volvió a preguntarse. ¿Los daños del ciclomotor son los mismos que los del mensajero? En ese momento, dio los números y gritó como un no cogey. Detente. Doyon corrió tras la moto y le gritó que se detuviera. Dándose cuenta de que había vuelto a perderlo. Maldijo cuando de repente vio un taxi detrás de él. Gritó gran taxi. Subiendo al coche. Le gritó al conductor que fuera a por la moto. Y el conductor, a su vez, le contestó bruscamente. ¿Están en una película? Gritó. Ordenándole que saliera de aquí. Y Doyon salió corriendo del coche gritando que no. Al darse cuenta de que no tenía elección. Decidió que tendría que correr en la misma dirección que Aja. Doyon corrió tan rápido como pudo. Pero cayó de repente. Una chica se le acercó y le preguntó si estaba bien. No podía responder a nada porque estaba inconsciente. Y ella le preguntó sorprendida. ¿No es Doyon? ¿Del gremio de los jóvenes? Al levantarse contestó desconcertado que ella estaba equivocada. Porque ¿cómo podía un representante del gremio, joven, caminar así por la calle? Se dio cuenta de que no debería haber perseguido al scooter porque no tenía ni idea de a dónde había ido el tipo. De repente, el flujo de sus pensamientos se interrumpió y el suelo bajo el tembló. Lo que le hizo asustarse mucho y gritar de horror. ¿Qué ha sido eso? La niña se sorprendió y preguntó. ¿Hay un terremoto? Doyon mira hacia adelante con decisión. Gotas de sudor brotan de su cara. ¿Y se levantó de su asiento corriendo hacia adelante? Doyon se dio cuenta de que el scooter no aparecía por ninguna parte, pero su instinto le decía que estaba detrás del ruido. Y una anciana le gritó que era peligroso. Así que era mejor no ir allí. Y el hombre que estaba a su lado añadió que el sonido permitido procedía de la cima de la montaña. Tal vez fuera una avalancha. Doyon confía alegremente en ellos para que no se preocupen. Tal vez no se puede decir de él, pero es un cazador del gremio de los jóvenes. Les ordenó que se pusieran a salvo y luego huyó rápidamente mientras la mujer le gritaba que se detuviera. Doyon ya no le hacía daño y se volvió hacia su marido Domitli. Doyon se adentró en el bosque. Le pareció que el sonido venía de aquí. De repente, se dio cuenta de algo. Un gran bloque se alzaba frente a él. Había un gran agujero justo a través del bloque. Doyon mirando esto, pensaba que no podía ser y como ha ocurrido, comprendió que se trataba de una roca bastante grande. Pero romperlo en pedazos no sería tan difícil. Los cazadores de rango B podrían romperlo en pedazos fácilmente. Pero no todos podían abrirse paso con una precisión tan asombrosa. Pensó que probablemente se trataba de algún tipo de magia o incluso de poderes divinos. Necesitaba atrapar a este tipo a cualquier precio. Ahun estaba comiendo algo sentado a la mesa y pensó que no podía comprobar que podía hacer semejante agujero. Recordó cómo golpeó un bloque. Pensando que también había conseguido acelerar. Aunque fuera por un par de minutos. Sabía que este traje aumentaba sus capacidades físicas. Pero no pensó que hasta tal punto. Comprendió que ahora podía entrar tranquilamente en cualquier calabozo. De repente, preguntó sorprendido a Ahun. Una nueva orden. El sonido de la notificación no era el mismo de siempre. Recordaba más a algún tipo de instrumento chino. Ahun miró la orden y dijo sorprendido esta vez la dirección del presupuesto. Pensó de nuevo no al Olimpo. Al parecer, iba al calabozo otra vez. Ahun intentó encontrar esta mazmorra en el buscador y la encontró. Ante él había descripciones del Monte Hugo. Situado a cierta distancia de Butgin, la montaña que se eleva en el horizonte se asemeja más a una gran colina. Es impopular debido a la ausencia casi total de monstruos y la escasa cantidad de minerales un lugar ideal para los cazadores que aman caminar. Ahun se dio cuenta de que se trataba de una mazmorra, ya que no se podía apresurar la entrega. Decidió aceptarlo mañana, cuando se actualizara el efecto del traje. En ese momento, alguien estaba fuera y miraba a Ahun. Era una chica de pelo largo y rubio que mastica un bocadillo con fluición. Seun Hon miró hacia adelante y sorpresa diciendo así. Se dio cuenta de nuevo cerca Niyong Hin estación. Do Jong-in gritó sí, está seguro de que pueden atraparlo. Dijo que docenas de sus cazadores ahora lo están buscando y Seun Hon dijo, pero él es el único que sabe cómo es. Do Jong-in respondió que no había por qué preocuparse, porque dibujó un cartel y lo distribuyó a todo el mundo. Con estas palabras, sacó un póster en el había un chico en un scooter y sus rasgos distintivos Seun Hon pensó, ¿qué ahora estaba preocupado preguntando tú y si estaba seguro de que Ahun era más fuerte que él? Do Jong-in gritó emocionado al ver la foto de la roca. ¿Qué hizo? Estaba seguro que esto es obra suya. No conoce cazadores tan fuertes como para ser capaces de algo así. Seun Jun dijo que entonces necesitan darse prisa antes de que el gremio del dragón negro se les adelante. Do Jong le escuchó y repitió con tristeza lo del gremio del dragón negro, mientras que el gremio de los jóvenes se había establecido como el mejor del país. El gremio de segundo rango tampoco se quedaba atrás. En los últimos tres años, el gremio del dragón negro ha crecido significativamente. Se esfuerzan por hacerse con el control de las mazmorras y recurren al soborno para ocultar sus actividades ilegales. Este gremio se ve envuelto constantemente en escándalos utilizando cualquier medio para expandir su influencia. Seun Hon dijo que no pueden permitir que el gremio de dragón falta para tomar la posición más alta. Últimamente actúan de forma sospechosa y tenemos que averiguar qué traman. Do Jong se lo pensó un momento y después contestó como el manda que lo arreglará todo. En ese momento, Ahun estaba en la montaña Kagenbudgin. Estaba sentado en un scooter entre la multitud, pensando que era algún tipo de festival. Esto es extraño. Parece que escribieron en internet que la mazmorra no era muy popular. De repente, una persona se fijó en él y le gritó que se detuviera. Ahun se sorprendió terriblemente, pensando que lo había visto. Pero está en marcha. En ese momento, los hombres se dirigieron a otro tipo, preguntándole quién le había dado permiso para merodear por aquí. Le dijo que se largara ahí. Asustado, le dijo que había visto que el gremio del dragón negro estaba reclutando nuevos miembros. Ahun se dio cuenta de que se estaba preocupando en vano porque el hombre no le hablaba. El hombre gritó que un nuevo miembro estaba entrando en la mazmorra. Y Ahun pensó que había oído rumores de que su gremio estaba tomando el control de la mazmorra, pero no pensó que lo vería con sus propios ojos. Le parecía extraño que ni siquiera la asociación de cazadores estuviera haciendo nada, aunque no era asunto suyo. Con estos pensamientos, entró por la puerta y se encontró en el calabozo de la montaña Hugo. La aplicación mostró que el destino estaba delante y se acercaba al lugar. Ahun pensó raro. Según el mapa, estaba por aquí, levantando la cabeza. Temeroso, pensó en no decirle que tenía que reunirse con el cliente en la cima de la montaña. Estaba muy disgustado por este pensamiento. Y si la montaña se convierte en un monstruo como la última vez y corre tras él, decidió confiar en el traje y se lo puso, con la esperanza de que le ayudaría a lidiar con los monstruos pensando bien, adelante. De repente, alguien le llamó, llamándole mensajero y gritando aquí. Ahun empezó a mirar a su alrededor. Una voz le gritó que estaba mirando en la dirección equivocada y que tenía que mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo. Ahun gritó conmocionado. Vio adelante y gritó una cabeza de mono parlante. El hombre que le daba miedo se asomó desde debajo de la tierra y le dijo que no tuviera tanto miedo. Preguntándole si había visto alguna vez un mono parlante. Ahun se sorprendió. Preguntando si había pedido entrega. El hombre le habría contestado. Dijo que el tipo del sombrero dijo que podía cumplir cualquier petición. Y Ahun mirándole asombrado pensó para sí. El tipo del sombrero. ¿Así que todo es culpa suya? El hombre le dijo que necesitaba que le consiguiera algo. Y Ahun le dijo que lo haría todo sin problemas. El hombre se volvió hacia él y le dijo que podía llamarle el hermoso rey mono. El Buda victorioso como quisiera. Pero que prefería que le llamara gran sabio o cercano al cielo. Ahun pensativo. Repitió. Guapo. Victorioso. Preguntando cómo sigue. El hombre exhaló y le dijo que simplemente le llamara Sambucón. Ahun repitió Sambucón de estupefacto. Ahun le preguntó interesado si podía preguntarle por qué estaba aquí. Sambucón dijo pensativo dijo sobre esto diciendo qué tipo de castigo este. Viejo el emperador de Jade lo castigó y él solo recogió un par de duraznos. Dijo que quería comprobar si estaba maduro. Y lo enterró en un par de bocados. Ahun al escuchar la historia y sorprendido. Le preguntó qué necesitaba traer. Sambucón dijo que allí no había nada especial. Solo tiene que avanzar y se encontrará con un gran montón de basura en el que habrá una caja escondida. Esto es lo que necesita. Ahun pensó que una caja y un montón de chatarra. Mirando su teléfono vio que la distancia era de unas seis millas. No tan lejos. Diciéndole que volvería pronto. Sambucón le miró desde debajo de la piedra y se marchó. Tres personas empuñaban armas y una de ellas. De pie. Dijo asustada. Es este el jefe de Hugo una montaña. Delante de ellos había un enorme robot de piedra cubierto de musgo y uno de ellos gritó ocho trigramas. En ese momento una mujer se les acercó y les dijo que no debían tener miedo. Era el líder del gremio del dragón negro. En el puesto 60, el mítico cazador Yu Haan dijo que siempre hay una salida. El gremio de los jóvenes puede haberlos eclipsado al despejar el abismo, pero si consiguen derrotar a este jefe, los esquivarán con bastante rapidez y ocuparán el lugar del mejor gremio. Juane dijo esto con ojos de loca y con confianza gritó a todos que atacaran. El hombre de delante gritó y todos corrieron hacia el monstruo. El tipo del casco dijo temeroso que había tenido una extraña premonición. Pero el monstruo ni siquiera había empezado a moverse. De repente, todos los filtros tiemblan bajo ellos. El monstruo se plantó frente a ellos en toda su altura. Sus ojos brillaban en rojo. Y el monstruo gritó desgarradoramente. El tipo gritó que, ¿y cómo deberían defenderse? El tipo del casco gritó que esto puede pasar. No se les advirtió de que tendrían que luchar contra el jefe. Uno de los tres hombres de traje y corbata que llevaba gafas les gritó que dejaran de refunfuñar y ocuparan sus puestos. Y cualquiera que abandonara su posición sería asesinado. Los soldados gritaron seriamente, ¿cómo van a luchar contra esto? El hombre de pelo oscuro gritó con confianza para que todos ocuparan sus puestos. Se aplastarán en un pastel si se distraen. El hombre con gafas como Jean, ¿cree que pueden tener éxito? Yu Haan se cubrió la cara con un abanico y dijo misteriosamente, ¿quién sabe en ese momento? Ahun circulaba con su scooter por la misma zona. Sintió un temblor y se sorprendió al pensar que se trataba de un terremoto. Vio monos corriendo hacia él y pensó que hasta los monstruos huyen. Ve nubes de humo. Y esto no es bueno. En ese momento, recordó que llevaba traje y decidió comprobar lo que ocurría allí conduciendo más lejos. En ese momento, los soldados lucharon con el monstruo. El monstruo destruyó a todos. Fue atacado por flechas, pero simplemente rebotaron en su pecho de piedra. El hombre de pelo oscuro dijo confundido que no lo estaban consiguiendo. Uno de los soldados se volvió hacia Haan, preguntándole si podía protegerlos. Dijo que de hecho, vino a unirse al gremio y no a luchar. Ella le contestó que si salen vivos, la reputación del gremio se disparará. Sus ojos brillaban con locura. Y el tipo gritó que, de repente, un hombre con gafas le dio un puñetazo en la cara y Yu Haan dijo con seguridad. Vino a ayudar y despejar la mazmorra. No es tan difícil. El hombre de pelo oscuro, que intentaba animar a los soldados y reavivar su espíritu de lucha, gritó con confianza que juntos lo conseguirían. Pero el monstruo los atacó sin tregua, mientras los soldados intentaban atacarle. El hombre de pelo oscuro gritó al ataque. Todos se abalanzaron sobre el monstruo y este cayó de repente. Uno de los soldados gritó grande. Otro le respondió. Consiguieron derrotar al jefe. Todos exclamaron con alegría que estaban vivos. Pero uno de los soldados preguntó, ¿no es este el final todavía? De repente, miró hacia adelante, sorprendido. Y vio que los ojos de los monstruos se iluminaban de nuevo y se levantaban. Los soldados se quedaron atónitos, sin palabras. Y Juanes se rió y dijo, es hora de la segunda ronda. El enorme monstruo avanzó mientras Ahun corría tras él. Y gritó, ¿qué más es esto? Dojon se puso de pie y pensó que ayer estaba en su uno y hoy ya se dirige a abultar. A este ritmo, puede recorrer toda la provincia de Juan D. De repente vio la puerta y pensó, ¿por qué no hay seguridad aquí? En ese momento, alguien le llamó. Era un hombre regordete. Dejon preguntó y sorpresa, ¿de dónde viene? El hombre dijo enojado a cuidar su lengua pensando Dojon. E enojarse le preguntó de nuevo con un ataque en la lengua. Mira lo que dice. El mismo pensó que se trataba de un tipo de la asociación. Enfadándose aún más con él por ser del gremio del dragón negro. Gritándole desde la carretera. Al pasar, golpeó deliberadamente al hombre en el hombro. Y le gritó que se quedara donde estaba. Dojon le ignoró y caminó hacia adelante. Pensando que si sobornaban a la gente de la asociación para controlar la entrada a esta puerta. Entonces querían matar al jefe de la mazmorra. Se dio cuenta de que tenía que advertirles de que el gremio de los jóvenes había dejado de leer las puertas del Monte Hua por una razón. El noveno Graham verdadero se vuelve verdaderamente furioso cuando entra en la segunda fase. Gritó sorprendido a Jun. ¿Qué es esto? Mirando al monstruo. Se dio cuenta de que no era una basura. Pensando que esto era demasiado. Incluso con este traje. No podría manejarlo. Tenso. Maldijo y pensó que debía hacer ahora. De repente, vio a Juane y creyó conocerla. Era del gremio del dragón negro. El tipo que tenía delante estaba sentado sobre sus rodillas. El hombre con gafas le arrastraba. Y le pidió que le perdonara porque le prometió que lucharía. Que lo dejara ir y no lo matara. Ambos se subieron al hombro del monstruo y a Jun. Mirando esto pensó que estaba haciendo. El tipo sujetaba al otro por el capó. Y había fuego abajo. Pretendía tirarlo al suelo y el tipo gritaba desgarradoramente suplicando que lo soltara porque se iba a quemar. Los hombres y sensiblemente dijo que esto no era su problema ahora porque tenía que morir en la batalla. Diciendo por y soltando la capucha. En ese momento, a Jun maldijo y voló hacia el monstruo a toda velocidad. Consiguiendo agarrarlo. Todo el mundo estaba conmocionado por lo que estaba pasando y Juhaan gritó ¿Quién es? Se dieron cuenta de que acababa de derrotar al rango V de un solo golpe. A Jun abrazó al tipo y le preguntó cómo estaba. Suspiró. Diciendo que le estaba muy agradecido por haberle salvado. Pero que sería mejor golpearle en los ojos ahora mismo. A Jun no entendía de qué estaba hablando. De repente se dio la vuelta y se dio cuenta de que había terminado. La multitud preguntó asombrada ¿Quién es este hombre del casco? A Jun pensó que podría coger la caja y salir corriendo y mientras tanto serían detenidos por ese matón. Le dijo al hombre que no se preocupara por él. Porque sencillamente no podía ver cómo lo mataban. El hombre al que había salvado le dio las gracias sinceramente y salió corriendo. A Jun pensó que el tipo no tenía la culpa de que intentaran matarlo. A Jun se puso delante de él y gritó que todos se levantaron como tocones de árboles. A Jun comprendió que la culpa era de los que intentaron hacerle esto. Ya que todo había ido cuesta abajo. Una notificación apareció frente a él. El traje de piloto es de nivel 1. La duración es de 2 minutos y 17 segundos. A Jun se lo pensó mucho y se dio cuenta de que parecía que no tenía elección y tendría que intentarlo. Doge Anelo fulminó con la mirada desde debajo de su abanico y los llamó enfadada. Ella pensó que estaban tan cerca de derrotar al monstruo. El audaz hombre que estaba a su lado le preguntó cuáles serían las instrucciones para que reuniera a los arqueros. Juana respondió que no. Primero tenemos que recoger leña. Tras estas palabras sonrió como una loca. La clave para derrotar al noveno trigrama en el momento de la transición de la primera fase a la segunda es que se paralice durante un breve periodo de tiempo. Como ocurre ahora, todo lo que podían hacer era arrojar a la víctima al núcleo ardiente y todo habría terminado. El calvo que estaba junto a Juhaan gritó ante su mirada. Levantó la vista, sorprendida, donde estaba A Jun que se había elevado hacia el cielo y se acercaba al monstruo desde el aire. Se sorprendió mirando al monstruo y pensó tiene baches en la cabeza, decidiendo que este era probablemente su punto débil. A Jun preparó su puño para golpear al monstruo en la cabeza con todas sus fuerzas. Juhaan gritó de asombro. ¿Qué hace este hombre ahí? Está tratando de despertar el noveno trigrama. Gritó, ordenándole que se detuviera. Les dijo que le dispararan o hicieran lo que fuera porque no le importaba. Con estas palabras, los arqueros todavía apuntaron a A Jun. Juhaan gritó solo para detenerlo. El monstruo estaba atacando en ese momento. Y a A Jun le quedaba un minuto y treinta y un segundos de acción para el traje. Gritó, que se rompa ya. De repente, la ventana del sistema reveló el peligro y saltó esquivando al monstruo. ¿Con sorpresa pensó son flechas? Estaba conmocionado. ¿Realmente quieren matarlo? El calvo de abajo gritó a A Jun que estaba esquivando flechas. Y gritó asombrada e irritada que tenía ojos en la nuca. A Jun se movía alrededor del monstruo saltando entre las flechas. Cuando de repente una de las flechas alcanzó al monstruo justo en el ojo. El calvo maldijo gritándoles. ¿Deberían levantarse y pegarle ahora? Gritó con fuerza que atacaran y ordenó a los soldados que se acercaran. El monstruo gritó enloquecido y la gente empezó a correr hacia adelante. A Jun se preguntaba sorprendido por qué eran tantos tarudos. Dispararon tantos tiros que el golem parecía tener pelo. No entendía qué estaba pasando. Juane dejó caer tu abanico y miró hacia adelante sorprendida. Dijo condenados no. Están acabados. Los monstruos brillaron con un rojo intenso al completarse la segunda fase. El monstruo se prendió fuego y a Jun junto con él gritando fuego saltó de un pie a otro. La gente de abajo se paró y miró al monstruo y empezó a atacar muy violentamente, golpeando con su pie de piedra y emitiendo sonidos frenéticos. El hombre audaz gritó su ejército. El monstruo mató a todos. Le preguntó a Han qué debían hacer. Ella se quedó helada de asombro y dijo que no podían hacer nada. Todos se convertirían en cenizas. Miró al monstruo que le tendía la mano de piedra. A Jun mientras tanto, gritó de pie sobre el monstruo y de repente empezó a caer. Al verlo, Yu Han se sorprendió. ¿Sigue vivo? Intentó agarrarse con todas sus fuerzas. Quedaban diez segundos de duración de su traje. Intentó vencer al monstruo lo mejor que pudo, pero cada vez quedaba menos tiempo. Cuando le quedaba un segundo, gritó furiosamente Break. Con estas palabras, los monstruos explotaron y empezaron a caer al suelo. Todo alrededor era humo. Doyan se quedó abajo y dijo hechizado. Vaya. Venció al jefe de la mazmorra el solo. Pensó que se trataba de un simple mensajero. Se sintió favorecido porque tenían un estilo de lucha similar. Pensando que nunca habría creído que se encontraría con un mensajero aquí. Bajando de un salto decidió que hoy lo llevaría al gremio de los jóvenes. Pase lo que pase. Han se quedó abajo y tosió por el polvo. Dijo que nunca habría pensado que este perdedor sería capaz de derrotar al noveno trigrama. El atrevido se dirigió a ella con la pregunta de qué debían hacer. Yu Han ha dicho que, en cuanto se asiente la polvareda, tienen que cogerlo inmediatamente. Está claro que dedicó mucho esfuerzo a derrotar a los trigramas. Aunque no sea un cazador de alto rango registrado. Lo agarrarán sin dificultad y él responderá por lo que intervino en la taza del gremio del dragón negro. Empezó a decir que quería mirar al que era tan descarado. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, de repente algo cayó al suelo delante de ella. Y Yu Han gritó lo que era Dojan que preguntó cómo estás dragones negros. Se paró frente a ellos y le preguntaron sorprendidos si era joven. Dojan dijo que pensaba que eso era lo que tramaban esos sinvergüenzas. Así que atrajeron a un novato a sus gremios para sacrificarlo al golem. Yu Han gritó furiosamente. ¿Cómo sabía que estaban aquí? Ella gritó a todos a prepararse para la batalla, porque su enemigo se debe Yun del gremio joven. Ella les dijo que tuvieran cuidado con él. Y él pensó que se presentaba ante ellos tan pretenciosamente. Eran muchos más de los que él pensaba. Preguntándose de repente dónde está el mensajero. Decidió que debía de estar cerca. Y el hombre del traje corrió hacia Jean, gritando que estaban en apuros. Ella preguntó impacientemente qué hay ahí otra vez. El hombre dijo. Usted ve. El tipo en el casco ha desaparecido. Juana se volvió para mirarle y dijo asombrada que, gritó y desapareció. ¿Dónde podría haber desaparecido después de semejante explosión? Dojon pensó mortalmente bueno. Se involucró en vano. Ahun retrocedió sujetando su casco. Pensó que era su última aventura. Casi se despierta en el Olimpo, pero no porque haya completado con éxito el parto. Después de eso, pensó, aunque sin preguntarse si moría, iría a un reino celestial completamente diferente. Preguntándose qué le pasaba. ¿Por qué tuvo que intervenir y ayudar a este tipo cuando ni siquiera es un cazador? Ahun decidió no volver a repetir este error. De repente me di cuenta de algo. Miró hacia adelante y la sorpresa diciendo que esta es la montaña Angie hizo desaparecer la mazmorra porque mató al jefe. Las puertas que nadie había despejado durante mucho tiempo se materializaron en el mundo denso en forma de mazmorra, así que siempre era posible entrar allí una y otra vez. Sin embargo, los pases a la mazmorra sólo se daban a cazadores cuidadosamente examinados. Pero esta vez la mazmorra no fue despejada ni siquiera por un cazador, y mucho menos por un mensajero registrado, sino por un mensajero ordinario. Esperaba que esto no causara una reacción violenta. De repente, se quedó pensativo. ¿Para qué exactamente acababa de arriesgar su vida? Después de eso, pensó inmediatamente. Oh, cierto. Sambucond le miró y dijo. Ah, volvió. Diciendo que pensaba que él se encargaría más rápido. Ahun lloró en ese momento y habló más rápido. Gritó que hubiera sabido por lo que tenía que pasar. Sambucond le preguntó y le dijo premio por qué. Le dijo que se calmara y se lo dijera. Ahun gritó que había dicho que lo que buscaba era sólo un montón de chatarra. Pero el montón de chatarra resultó ser un enorme golem robot que raspa el cielo con la parte superior de su cabeza. Ahun dijo con rabia que ni siquiera empezaba a hablar de aquel rayo láser que casi lo redujo a cenizas. Sambucond dijo en estado de sot que, esto es imposible, como el noveno trigrama enloquecido. Sambucond le preguntó. ¿Está seguro de que no lo provocó sin saberlo? Dijo que el noveno trigrama no tiende a moverse en absoluto a menos que se le provoque. Ahun pensó que significa que si la gente del gremio del dragón negro no hubiera llegado allí, no habría tenido que pasar por todo este horror. Se enfadó mucho con ellos, pensando que, si los castigaba, podría destruirlos a todos de un solo golpe. Ahun pensó y rabió cómo se atreven a impedirle trabajar. Sambucond dijo que parece que todo esto está llevando al hecho de que no podía conseguir su caja, diciendo que está seguro de que con la rabia esto es imposible. ¿Y cómo Samb dijo que esto no es así porque él lo trajo? Se sorprendió y preguntó y sorpresa que ¿pero cómo? Dijo Ahun con calma. Me refiero a cómo dijo que rompió la cabeza del monstruo. Eso es todo. Sacando una caja del cofre y acercándosela a Sambucond, le preguntó qué había en la caja. Ahun dijo que parecía una caja metálica como las que se usan en los restaurantes chinos. De repente, Sambucond rió como un loco. Dijo locamente que en los cielos casi mata a este monstruo. Pero ahora fue rematado por un mortal completamente ordinario solo. Volviéndose hacia Ahun, le preguntó cómo se llamaba. Ahun se presentó. Y Sambucond dijo claramente de repente. Utilizó la fuerza y dirigió el rayo hacia la caja. Ahun no entendía lo que estaba pasando y se asustó mucho cuando de repente se produjo una explosión. Y él sentado en el suelo y una nube de humo dijo después de la explosión. ¿Qué es esto? Le pareció ver caer un bastón de la caja. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Y vio algo que no esperaba. Frente a él estaba Sambucond, que le dijo que ahora era su deudor si no había accedido a ayudarle. Entonces habría esperado arenas y durante mucho tiempo. Dijo quién sabe cuántos años más habría permanecido en esta montaña. Sambucond se puso de pie en el suelo en toda su altura y duro en el pensamiento por sorpresa el báculo de oro. Sambucond saltando sobre la esponjosa nube dijo que tal vez debería salir de aquí antes de que el emperador de Jade lo descubra. Despegando hacia el cielo en esto, le gritó a Haiyan que si el destino los vuelve a juntar, volverán a verse. Pero por ahora, Ahun le miró asombrada gritándole que esperara. Después gritó que no le importaba que se fuera, pero no le pagó. Él remanó. Una bolsa de dinero voló hacia su cara desde arriba. Que Ahun golpeó y Sambucond en el cielo dijo un joven tonto. Él un gran profeta e igual a los celestiales es ajeno a las mezquindades y ya le ha pagado. Gritó que esta bolsa sólo contenía una pequeña recompensa por sus esfuerzos. Ahun sostuvo la bolsa en sus manos y se preguntó con interés que contenía. Sambucond le gritó y ahora, de hecho, es el momento de decir adiós y lo dejó solo. Volvió a gritarle que esperara grandes beneficios. Pero, ¿es que ni siquiera tiene derecho a una propina? Sambucond ya no le hizo daño y duro en darse cuenta de que no había rastro de él sosteniendo la bolsa en la mano. Se iluminó y Ahun mirando allí pensó. ¿Realmente cree que esto es una punta normal? Ahun estaba feliz comiendo fideos y viendo la tele. En la tele daban noticias de última hora. Ayer por la tarde, hubo informes impactantes de que el gremio del dragón negro supuestamente había limpiado la montaña Hugo usando tácticas especiales al atacar al jefe. Ahun miró esto y pensó que eran tontos. Pensó bien. Los oscuros asuntos del gremio del dragón negro estaban expuestos a todo el mundo. El hombre de la tele dijo que ahora habría unas palabras de un cazador novato contando lo que pasó en el lugar de los hechos. El tipo que sujetaba un micrófono dijo que todos habían sido engañados y que nadie les había advertido de que tendrían que enfrentarse al jefe. La chica periodista le dijo que había rumores de que un hombre desconocido y un casco habían aparecido en el lugar. Y el tipo al que entrevistaba gritó, Sí, es verdad. Dijo que lo salvó justo cuando estaba a punto de ser arrojado al pozo de fuego. Y fue él quien derrotó al jefe. Así que sin él no habrían sobrevivido. Ahun miró esto y dijo con suficiencia que ya pensaba que había terminado cuando de repente fue llevado hacia adelante. Afortunadamente, mantuvo su identidad en secreto y salvó a esas personas. Pero lo más importante era su salario. Su saldo actual era de 95.300 monedas de esta entrega ganó 70.000. Y parece que después de la pelea con el monstruo se merecía más. Pero si traducimos todo esto a dinero real, resulta ser nada menos que 700. 700.000.001. Ahun se rió enfadado y dijo que con ese dinero podía comprarse cualquier casa en Seúl. Después del combate, también recibió una recompensa especial. Al principio, no entendía por qué la necesitaba. Eran los mechones de un mono de piedra. El pelo de un mono de piedra del monte Hugo. El gran sabio Sambucón. Si bajabas la palma de la mano y soplabas ligeramente, podías invocar momentáneamente a un clon de Sambucón. Pero solo había un uso disponible. Como Hian miró esto con sorpresa y pensó que era increíble que pudiera convocar a Sambucón. Últimamente, caminaba a menudo por el filo de la navaja. Enfrentarse a todos los monstruos aunque solo sea un clon. Pero aún así no será superfluo. Ahun estaba encantada con el regalo pensando que era lo mismo que tener una vida de repuesto. En ese momento, recibió una notificación de que tenía una nueva solicitud de entrega. Ahun cogió el teléfono pensando justo a tiempo. Decidió genial. Entonces hoy tendría que esforzarse más y cogiendo el traje se puso inmediatamente el casco. En el gran edificio, Sambucón corrió gritando a Do-Jun. ¿Está bien? Estaba en el hospital envuelto en vendas y le preguntó al señor. Dijo que pensaba que ya había ido a maltratar y ayer. Kan-Sien-Jun se puso delante de él y le dijo que así era. Pero que no podía quedarse allí tanto tiempo. Sobre todo porque fue culpa suya que acabara aquí. Do-Jun le interrumpió preguntándole que había dicho que no era culpa suya en absoluto. El mismo debería haber evaluado la situación con antelación. Y el mismo es el culpable. Dijo que no había tenido suficiente cuidado. Se-un-Jun pensó que la gente del gremio del dragón negro realmente trató de robar al cazador del gremio del joven. Se dio cuenta de que no debería haber subestimado sus capacidades. Debería haber enviado a Irene con él. Decidió que la próxima vez se ocuparía personalmente del gremio del dragón negro. Kan-Sien-Jun preguntó cuidadosamente a Jun se encuentra mejor. Dijo pensativo. Bueno, el médico ha dicho que la situación no es muy halagüeña. Cuando escuchó esto Se-un-Jun gritó que, inquieto, dijo que quería decir que su carrera era la de cazador. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Do-Jun dijo con una sonrisa en la cara que estaba bromeando. Le preguntó alegremente y lo creyó correcto. Le dijo que le habían dicho que la fractura no era tan grave. Así que la recuperación no llevaría mucho tiempo. Preguntándole si realmente pensaba retirarse por un par de lesiones. Se-un-Jun se volvió hacia él. Le dio unas palmaditas en la mejilla y le dijo que creía que había llegado el momento de que dimitiera. Do-Jun gritó con miedo que nunca se iría. Porque prometió estar con él hasta el final. Después, Se-un-Jun gritó seriamente a todo el hospital. ¿Ese tipo en la moto golpeó al jefe? ¿Lo hizo él mismo? Do-Jun quiere respondió que sí. Vio con sus propios ojos que apareció de la nada. Y atravesó la gruesa cabeza de este monstruo sin siquiera usar un arma. Fue una pura pelea a puñetazos. Soñador. Dijo que le parecían incluso algo parecidos. Y por cierto, se enteró de que algunos de los chicos fueron enviados a Nora Young-Hin. Preguntando cómo fue todo. ¿Habéis encontrado a este tipo? Se-un-Jun disgustado le contestó que buscaron por todos los alrededores. Pero no lo encontraron por ninguna parte. Y Do-Jun grito y sorpresa que... Se-un-Jun dijo que lo rastrearon desde las cámaras cuando entró en el callejón y luego pareció evaporarse. En ese momento, A-Jun iba en patinete y estornudó. Pensando que alguien se acuerda de él con una palabra poco amable. Condujo por la carretera rosa. Diciendo que aquí siempre hay tanta diferencia de temperatura. Más tarde llegó a Efesto. Su casa. A-Jun le gritó que estaba aquí. Y entrando en su casa. Dijo aquí está. Efesto estaba ocupado con el trabajo. Y A-Jun decidió que debía esperar hasta que terminara. Quizá fuera por el repentino calor. Pero se sentía un poco somnoliento. A-Jun sintió en ese momento una sensación tan cálida que le recordó algo. Como si estuviera de nuevo en brazos de su madre quedándose dormido. Cayó sobre Efesto y le preguntó cómo había acabado aquí. A-Jun se despertó en sus brazos y de repente se echó hacia atrás. Y gritó porque se convirtió en su madre. Efesto dijo riendo que parecía estar cansado. La entrega de hoy le llevaría bastante tiempo. Preguntándole si estaba seguro de poder soportarlo. A-Jun reflexionó largo rato y se sorprendió. Sabía que suelen dar una prima por ello. Y después dijo que estaba dispuesto a viajar por todo el mundo por una cantidad decente. Efesto riendo. Dijo satisfecho que sabía que podía confiar en él. Habiéndole dado un bastón. Dijo que acababa de utilizar el acero celestial que le había pedido. Dijo que hay que hacerlo hoy. Así que debe darse prisa. Y A-Jun preguntó sorprendido hoy. Dijo que pensaba que era el momento para él. Y mirando lo que Efesto es le dio pensó que un bastón con la cabeza de una serpiente. Le preguntó por su feto y dónde debía entregarlo. Respondió a la pirámide. Y hola Juana le preguntó asombrada qué. Le preguntó a Efesto es si pensaba que sería más fácil de enviar por paquetería. Y en general. ¿Cómo se relaciona la pirámide con la mitología griega? Efesto le ha dicho que no sabía que fuera tan inflexible pidiéndole que no lo pensara así. Porque no sólo los del Olimpo buscan sus servicios a A-Jun mirándole. Pensó que no intentara hacerse el guapo. Corredor. Ha dicho que vale. Que cumplirá. Sólo necesita un par de horas pensando para sí mismo. ¿Será capaz de llegar a Egipto? Efesto le gritó que parara porque casi se olvidaba de algo. Dijo que el cliente al que hace entregas es bastante exigente. Así que se tomó la libertad de buscarlo y asistente. A-Jun se dio la vuelta asombrado y pensó. ¿Cómo puede ser? De repente alguien dijo que le saludaba. Y estaba aquí por orden de Cupido. Era una muchacha que dijo llamarse Lucille y estar dispuesta a servir a Efesto. A-Jun iba en patinete y pensó que se preocupaba en vano. La pirámide se encuentra dentro del reino mítico. Por lo que no tiene que ir a Egipto. Además. En las nubes. No tiene que perder el tiempo en los atascos de tráfico. Comparando todo esto decidió que esta entrega será más fácil que nunca. En ese momento. Lucio se dio cuenta de que la habían engañado. Ella pensó que ella iba a ayudar a Epaestus y no a montar en algunas personas enganchan. A-Jun pensó que si esta chica no le hubiera seguido. Le estaba empujando la cabeza con los pies. Y le decía si podía callarse. Que si hablaba demasiado. Lucio disgustado le dijo que no la llamara pequeña porque para ser una ninfa era muy alta. A-Jun se estaba volviendo loco y pensando. ¿Por qué Epaestus es poner a este niño con ella? Hace una hora. La chica dijo que su nombre es Lucía. Y es un honor para ella servir a Epaestus. A-Jun la miró sorprendido y Epaestus le preguntó. ¿Cree que no le será útil? A-Jun le preguntó si era su ayudante. Lucio le dijo impaciente que siguiera las normas. Y no despreciarla solo porque era una ninfa. Epaestus está listo. No era que no confiara en A-Jun. Pero no podía negar que no era tan bueno en mitología. A-Jun lo interrumpió con hostilidad. Pero Lucio lo entiende todo muy bien. Epaestus le ha dicho que pensaba que ella les ayudaría mucho y que no tendría que preocuparse por nada. Más tarde estaban conduciendo juntos y Lucio picándole la nariz dijo que esto era muy aburrido. ¿Por qué tiene que hacer todo esto para ayudarnos a nosotros? ¿Estúpidos? Volviéndose hacia él, le dio una patada en la cabeza preguntándole cuánto faltaba. A-Jun no contestó y ella gritó disgustada. ¿La está ignorando? Pensó que aquí hay un poco de extranjero. Diciéndole que si no quería que la dejara con el parto. Que se sentara tranquilamente y no lo distrajera. Y él le diría a Epaesto que ella había completado su tarea. Lucio estimación de choque está tratando de manchar su honor. Cuando Lucio asistió al Instituto de Aguas Corrientes se saltó dos cursos. Después continuó sus estudios en la prestigiosa Universidad del Agua del Arroyo convirtiéndose en una ninfa de élite. Como una profecía descendida al mundo. Lucio le gritó que ni se atreviera. Pero de repente un caramelo voló a su boca. Y se detuvo y preguntó. A- Se cubrió la boca con las manos y gritó. ¿Qué es esto? A-Jun disgustado pensamos que ella era muy ruidoso. Diciendo que era sólo un caramelo. Y él le daría más si ella se sentó en silencio y mantuvo la cabeza agacha. Se quedó estupefacta y no podía entender lo que era. Era un sabor divino. Como si los ángeles bailaran en su boca. Pero volviéndose hacia él. Lucio le dijo que esperaba que no mintiera y le diera más. Y él le dijo que no se preocupara. Porque él cumple su palabra. Sabía que el camino al corazón del niño sólo pasa por el estómago. Mientras tanto. Les quedaban ochocientos metros hasta su destino. Ahora por fin puede concentrarse en la carretera. Avanzaron tranquilamente. De repente. Dio dos ojos brillantes pensando ¿qué es esto? De repente redujo la velocidad. Estaban en una enorme nube polvorienta. Lucio en ese momento. Se dio la vuelta y dijo hombre. Ella se sentó tranquilamente como había prometido. Así que ahora tiene que darle caramelos. Ahun pensó con rabia que podría haberla golpeado en la cabeza gritando hey. ¿Por qué no le advirtió del peligro que corría? Lucio gritó que él mismo se lo había dicho. Ser silencioso y Ahun. Bajándola de la moto. De repente escuchó una voz que hablaba de un huésped no invitado. Lucía miró hacia adelante y se sorprendió. Era una estatua de una esfinge que decía que si quería pasar, tenía que resolver un acertijo. Lucio gritó horrorizado. ¿Es la esfinge? Dijo que este terrible monstruo pregunta un acertijo a todo el que se acerca y devora a todos los que responden incorrectamente. Esfinge pariente del Sifón. Una bestia que una vez derrotó a Zeus y casi destruyó el Olimpo. Por supuesto, Spinks no es tan fuerte, pero Ahun no es un héroe legendario, así que no debería ir contra esto con sólo una ninfa. Tenía la sensación de que iba a una muerte segura. Su instinto le decía que el golpe fue inútil contra la esfinge, pero no había tiempo para pensar. Ahun miró el teléfono. Entonces me acerqué y pensé, bueno, espera que le paguen lo suficiente. Con estos pensamientos avanzó. Y Lucio le gritó que a dónde iba. Le preguntó no lo ha entendido. Va a resolver su acertijo Lucio escuchando esto, pero se lo tragará si se equivoca. Dijo que moriría en un estómago hirviente. Y Ahun le dijo tranquilamente que no se preocupara, porque él no moriría. No era tan estúpido. Todo el mundo conocía el enigma de la esfinge. Lucio voló con alas en el aire. Y antes habló terriblemente. Y Ahun pensó que el acertijo era tan popular que era imposible equivocarse. Aunque él mismo comprendió que definitivamente no resolvería otros enigmas. En este caso tenía con el hijo Bukong era Rizo. Si algo sale mal de repente, la esfinge se volvió hacia él, preguntándole si estaba preparado para resolver el acertijo. Ahun le dijo que no tenía mucho tiempo, así que le pedimos que lo preguntara más rápido. Lucio en ese momento gritó de asombro. Realmente aceptó el acertijo. Lloró de miedo y la esfinge le dijo, adivina o muere. En ese momento, decidió que ella una ninfa increíble, tenía la intención de resolver el enigma por cualquier medio. Después de lo cual la esfinge dijo, excelente, he aquí el enigma. Ahun pensó que la respuesta era obvia. Era una persona. Pensó que el acertijo sería, que camina a cuatro patas por la mañana y a dos por la tarde, y tres de la tarde. Ha visto tantas veces este acertijo en la tele que lo recuerda todo perfectamente. Resolverá el acertijo y no le dará tiempo ni a terminarlo. La esfinge le preguntó qué sonido hace un pato al caer. De repente, Ahun estaba muy confundida mirando esto, y la esfinge esperaba una respuesta. Preguntó Ahun al pato y se sorprendió. Lucio intentó pensar. Pensamientos acelerados en su cabeza y dándose por vencida de repente. Gritó que no sabía la respuesta, y lamentó no poder ayudar. Gritó furiosa que no quería que se la comieran viva. Una chica desconocida se paró con las manos sobre una bola de cristal y dijo sonriendo, que parecía que tenían invitados curiosos. El polvo se arremolinó alrededor. La esfinge le dijo imperiosamente que le dijera el sonido. ¿Qué hace un pato cuando tropieza y cae? Ahun se paró frente a él y pensó que, ¿es un acertijo como una broma estúpida? Pensó que la respuesta ya era obvia, dándose cuenta de repente de que no. Esta es la esfinge. Esta pregunta puede tener un giro inesperado. La esfinge le dijo que tenía tres minutos para resolverlo. Después de lo cual Ahun pensó que, sin embargo, lo había sobreestimado. Lucille lloró, diciendo que significa que es verdad que estos acertijos no se pueden resolver. Dijo que incluso ella la mega elite no tiene ni idea. Y ahora esta esfinge se la comerá. Todo por culpa de este estúpido hombre. Antes de esto Lucio estaba en el bosque preguntando a un hombre que se dirigía a él como profesor. ¿Son los acertijos de la esfinge realmente tan difíciles? El hombre de gafas y bigote le contestó que ella misma podría adivinar que antes de que Egipto haya conseguido resolver el enigma de la esfinge, ya se había tragado a varios centenares de personas. Lucio gritó de asombro. Así que ni siquiera él pudo resolver el acertijo de las esfinges. Él respondió que no sólo él incluso el diem no podía si ella tenía la desgracia de encontrarse con la esfinge. Entonces era mejor correr tan rápido como pudiera sin mirar atrás. Lucio lloró, diciendo que se lo había advertido. Nunca resolverían este acertijo. Pero en ese momento, Ahun declaró con decisión que la respuesta era cuaco. Lucía se quedó completamente fría de repente gritando ¿qué? Le preguntó qué se permite el hombre. Estaba furiosa. ¿Cómo pudo desperdiciar su único intento en esto tan mediocremente? Gritó cuaco. Esto nunca se le ocurriría a un completo tonto. Sacudiéndolo, gritó con rabia que si tanto quiere morir rápidamente, que lo haga cuando ella no esté. En ese momento, la esfinge se rió, diciendo que así era. Preguntó Lucio sorprendido. ¿Cómo podía ser correcta esa respuesta? Ahun le preguntó si nunca había oído hablar de acertijos absurdos. La esfinge volviéndose hacia Oyun dijo el extraterrestre. Lo elogia por este acertijo. Y ahora puede pasar. Ahun de repente gritó groseramente en ese momento. ¿Puede callarse? Resolvió su estúpido acertijo. Así que déjalo en paz esfinge. Al oír esto, gritó lo que le dijo Ahun para inventar algo más inteligente la próxima vez. Porque esto es un jardín de infancia y habiendo gritado esto se sentó en su scooter en ese momento. Arrancando el motor. Miró a la esfinge su cara y le preguntó ¿está llorando? Ahun se rió y la esfinge lo despidió, diciendo que sólo tenía arena en los ojos. Ahun condujo de vuelta, pensando que la búsqueda de la esfinge se había completado con éxito. Era una esfinge llamada hipopótamo. Hay que domarlo como a un gato. Ahun se volvió hacia Lucio advirtiéndole que ahora aceleraba. Así que debería agarrarse fuerte. A lo que ella le dijo bien, pensando que era un humano. Pero entonces, ¿cómo se le ocurrió? ¿Estaban en el desfiladero que dijo Ahun? Ya casi habían llegado. Sólo les faltaba cruzar el desfiladero. Y en ese momento Lucio avergonzado se giró hacia él diciéndole hombre. Y él le preguntó ¿qué? Dijo que le pedía disculpas por sus palabras. Porque se suponía que debía ayudarle en el camino. Pero lo único que hizo fue condenarlo por ser humano. Y ahora no merece que la llamen mega élite. Ahun le dijo amablemente que parara porque no tenía nada que reprocharse. A veces oía cosas peores en su trabajo de mensajero. Así que sus palabras no le dolieron en absoluto. Dijo que le parecía que eran las vacaciones y que estaba de canguro de su primo pequeño. Así que no tenía que preocuparse y todo iba bien. Preguntándole si lo entendía. Ella, sorprendida, se lo agradeció. Más tarde llegaron a la pirámide situándose frente a ella. Lucio dijo que sospechaba. Que las pirámides fueran tan enormes. Pero ni siquiera podía ver la cima desde aquí. Ahun sacudió la cabeza. Según el mapa. Deberían haberse esperado aquí. De repente. Lucio le gritó que mirara. Porque allí había algo escrito. Ahun le preguntó sorprendido ¿qué es esto? Lucio comenzó a leer lo que estaba escrito. Diciendo que aquí está escrito si no hay un guardia tocando la campana. Ahun. Después de escuchar dijo en estado de Sok. Vaya. ¿Sabe leer jeroglíficos egipcios? Respondió Lucio sonriendo con suficiencia. Ella es una mega elite. Y le dijo que esto es realmente genial. Pulsó el botón de llamada cuando. De repente. Todo se iluminó de azul y gritó lo que estaba ocurriendo. Lucio dijo que esto es algún tipo de magia gravitacional. Pero también dice que toque la campana. En ese momento. El suelo se derrumbó bajo ellos. Y gritaban que se caían. Después cayeron al suelo. Ahun se aclaró la garganta y dijo que no podía creer que hubiera sobrevivido a semejante caída. Le costó mucho levantarse y. De repente. Exclamó Lucía. Yacía aplastada bajo él. Y él dijo que ella al menos diría que la aplastó. Lucía guardó silencio y él preguntó conmocionado. ¿La había matado? Ella se quedó tumbada y contestó que no. Que él no la había matado. Caminaron por un pasillo oscuro. Ahun iluminó con su linterna el teléfono que tenía delante. Preguntando ¿y ahora qué? Pensaba que era como si no estuviera haciendo una entrega. Pero pasando por algún tipo de búsqueda en la mazmorra. Lucía se ha quedado mirando algo de repente. Dirigiéndose a él. Y le ha preguntado ¿qué? Quiere decir que hay trampas en el suelo. Lucio le pidió que apuntara con su brillante trozo de metal hacia aquí. Señalando la pared. Después. Ahun le pidió que la iluminara en la pared. Le entregó el teléfono y le preguntó qué había escrito. De repente. Dijo que este es el mismo fresco. Parece que hay gente en gigantes pintados aquí. Lucio gritó asombrado ante aquel mural. Ahun le preguntó con interés que era. ¿Entendió algo? Lucio le contó que había oído hablar de cierta diosa malvada a la que le encantaba secuestrar y torturar ninfas. Estos frescos debieron de ser creados por sus antepasados para relatar terribles crímenes contra su pueblo. Ahun miró los frescos y pensó que él personalmente no veía ningún crimen en estas imágenes. Y en general. Parecían más bien unas vacaciones. Y Lucio gritó que dicen que te encuentras con enemigos cuando menos te lo esperas. Gritó que ese día se vengaría por el sufrimiento de sus antepasados. A lo que Ahun le dijo tranquilamente que no se vengaría pidiendo vale. Dijo que quienquiera que viviera en esta pirámide. Este es ante todo su cliente. De repente alguien por detrás pisó el suelo con el pie. Que iluminó de luz todo a su alrededor y pidió venganza. ¿Por qué se colaron en la casa de las diosas? Era una chica guapa con el pelo oscuro que estaba mirando antes a la bola. Un resplandor emanaba de ella y decía pequeñas groserías. La chica se paró frente a ellos y dijo entonces ¿quién de ellos quiere vengarse? La luz era tan deslumbrante que Ahun ni siquiera pudo ver quién lo decía. Lucille decía fervientemente que sus antepasados debían ser vengados. Tras estas palabras Lucio se quedó pensativo. Pero con confianza voló hacia la chica. Después de lo cual a Sand le gritó que se detuviera. Niño pensante e impulsivo. ¿Por qué atacar de inmediato? La chica dijo sorprendida. Ella también y entonces. Dijo que hacía mucho tiempo que no veía a nadie como ella. Lucio emitió un sonido irritado. Y en ese momento la niña la abrazó alegremente exclamando. Son tan monos. Lucio le gritó que la soltara ya. Porque era la enemiga jurada de su pueblo. Ahun los miró sorprendida. Sin entender lo que estaba pasando. La chica dijo que hace mucho tiempo invitaba aquí a las ninfas y les organizaba vacaciones y competiciones. Pero mientras contaba esto. La muchacha recordó lo dulces que eran las jóvenes ninfas. Disgustada. Dijo que por desgracia ya no estaban con ella. Ahun le preguntó y sorprendida si todos estos nombres realmente murieron así se asfixio en sus brazos. Todo este tiempo la chica abrazó a Lucio dejándola ir. Ella dijo que no podía contenerse y siempre se comporta así cuando ve algo tan lindo. Y Ahun comprendió ahora lo que Lucille quería decir con tortura. Llorando, le gritó a la chica que casi la mata un poco más y habría estado en un barco cruzando el río Estigia. Volviéndose hacia Ahun gritó porque no la salvó. Ahun le dijo que no que ya le había dicho que aprendiera a controlarse y Lucio chilló aún más. Dijo que era como una prima para él. ¿Por qué no protege a su hermana? Intentó deshacerse de ella ordenándole que dejara de ser caprichosa. La chica los miró todo este tiempo y la sorpresa se hizo a un lado. Diciendo que parecía que no se había presentado. Dijo que era la señora de los dos países más ricos y soleados. La suma sacerdotisa de todos los templos de Egipto. La encarnación divina de la omnipotente montaña Alcón. Y su nombre era Faraón. De pie majestuosamente frente a ellos. Esperaba una reacción. Pero Ahun y Lucio no la escucharon. La invitó a resolverlo de una vez por todas y el ganador sería considerado cierto. Y ella le respondió vamos Faraón. Mirándolos. Les preguntó si habían oído algo. Ahun distraído. Dijo que había oído que era Faraón. Pero pensó que el rey de Egipto se llamaba Faraón. Y Lucio dijo disgustado a Lee que era un ignorante. Y que sería mejor que se callara. Lucio dijo que en este mundo hay dos tipos de dioses y diosas. Hay personas como Cupido o Hefesto que nacieron dioses. También hay quienes han alcanzado la divinidad en vida. Como esta anciana tía. El Faraón se volvió hacia ella. Preguntándole si no le parecía feo llamarla vieja. Temió que la oyera y Ahun se volvió hacia ella. Diciéndole que sólo estaban aquí porque estaban haciendo entregas. El Faraón respondió que sabía que los había estado observando todo el tiempo a través de su bola de cristal. Con estas palabras sacó la pelota y Ahun dijo asombrado. Pero que de repente sacó un bastón y se lo lanzó al Faraón. Que cogió el bastón diciendo excelente, excelente trabajo. Y la forma es perfecta. Y dándole las gracias por traérselo. Dirigiéndose a él. Le dijo que está totalmente a la altura de su reputación. Y el pensamiento a Ahun y la reputación de sorpresa. Desde cuando tiene reputación. De repente, al darse cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par. Y pensó alto. Esto significa que pero sin completar su tren de pensamientos. Le dijo en voz alta que le daba las gracias por utilizar su servicio de reparto. Después de pedir que le enviaran el pago y la propina a su cuenta. Pensó que lo tomaría mientras pudiera. Lucía le miró y le dijo con asco que era repugnante. Pensando si realmente era necesario comportarse como un avaricioso mercader en el mercado. Se volvió hacia Ahun y le preguntó dónde había ido a parar su amor propio. Él le preguntó sorprendido por su amor propio. Él le dijo apasionadamente que el respeto propio no se puede poner en el pan. Por cierto, con el mismo dinero que gana, le compró los caramelos que tanto le gustaban. Y entonces y ella mirándole estupefacta pensó Candy. En ese momento, se le caía la baba al pensar en el caramelo. Corrió hacia Ahun. Y se deshizo en agradecimientos hacia el faraón por aprovechar su entrega. Y Ahun pensó en lo que una gota de capitalismo le hacía a la ninfa. El faraón dijo que a ella le complacía ver que era amigo de esta gente pequeña. Y que no tenía que preocuparse por el pago. Porque ella era una diosa muy generosa. Ahun recibió una notificación de que la entrega se había completado. Y recibió cincuenta, cero cero cero, puntos. Así como un consejo del faraón, que también ascendía a cincuenta, cero cero cero, puntos. En total, tenía ciento noventa y cinco, trescientas monedas en su cuenta. Un total de diecinueve, quinientos treinta, cero cero cero, cero cero uno. Ahun se asombró de estas cifras. Lucio se volvió hacia él. Le dijo que le había ayudado y que ahora tenía caramelos. Y le pidió caramelos, con una sonrisa. Dijo que ahora podría comprarle toda la confitería. Pensó que tal vez incluso abriría una fábrica de dulces. Y Lucio dijo que entonces ella obtendría el noventa por ciento de los ingresos. Tras lo cual Ahun preguntó seriamente. El faraón habló conmovedoramente. Solo para mirar a este pequeño depredador. Diciéndole a Ahun que ahora que se iba. Podría salir por la entrada central y no por este túnel. Tras lo cual le preguntó y sorprendido le contestó que por supuesto. Le daba nostalgia bajar aquí. Pero que en cierto modo estaba cansada de recibir mensajeros en el sótano. Ahun, desconcertado por sus palabras. Dijo que creía que esa era la entrada. Lucio dijo que había un timbre en la entrada. ¿Y qué decía que si no había seguridad llamaran? El faraón dijo que allí no había guardias desde hacía varios siglos. Y que podían salir por la entrada principal. Preguntó Ahun realmente sorprendida. Lucio dijo alegremente. Así que esto significa que esta no es la puerta principal. Dijo que Jaihun se ofendió al decir que no habría dulces. El nin gritó que era malo. Pero en ese momento, la entrega a la pirámide se había completado. Volviendo a Efesto, Ahun dijo con cansancio que por fin habían regresado. Ni siquiera sabía cómo habían sobrevivido. Empezó a despertar a Lucio, que estaba durmiendo. Diciendo que habían llegado. Así que era hora de que se despertara. Estaba babeando mientras dormía y Ahun, al darse cuenta, se disgustó mucho. Lucio, Lucía se despertó preguntándole si ya habían vuelto. Le pregunta que qué quieres decir con ya. Ella no ve que ya es de noche. Lucio dijo que ella no podía ver nada a lo que Ahun preguntó que tal vez abriera los ojos. Dijo que estaban en la forja de Efesto y Lucio cuando abrió los ojos se quedó de piedra. Ella volvió a él. Ahun le preguntó y ella le dijo que le estaba agradecida por esta aventura porque se había divertido mucho. Tras lo cual Ahun la miró sorprendido y preguntó, ¿qué le pasa? Mirándola pensó que realmente habían hecho la entrega. Así que era hora de despedirse. Ahun guardó un silencio pensativo. Y luego dijo que era mutuo porque él también se divertía con ella. Aunque hablara mucho. Lucio hizo una mueca de disgusto y le preguntó que por qué decía eso. Que arruinaba un momento tan conmovedor. Él le dijo que decía la verdad. Y ella no negaría que hablaba mucho. Pensó que parecía que ya se habían encariñado el uno con el otro. Lucio le dijo que no volvería a trabajar con él. Y Ahun le contestó que eso también era mutuo. No esperaba que se convirtieran en amigos Efesto viene. Cuidadosamente dijo que son sus estrellas y no tiene más que palabras entusiastas. Dijo que pensaba que tal si trabajaban como pareja. Ahun escucha esto y sorpresa mirando a Lucio y preguntando junto con ella. Respondió insatisfecha Ali que debería trabajar con esa persona. Ambos chillaron. De ninguna manera es mejor morir que trabajar con la espora. Por la mañana, la luz del sol entraba por la ventana. Ahun dormía dulcemente en la cama. Cuando de repente alguien le llamó despertándose. Abrió un ojo y dijo quién era. Fue Lucio quien le gritó que se despertara rápidamente. Sacudiéndole y él, asustado de repente, le preguntó qué hacía ella aquí. Lucía también se asustó por la dureza de sus palabras y exclamó. ¿Por qué le grita? Le preguntó asombrada. Se le había olvidado que ahora eran un equipo. De pronto recordó que estaba seguro de que no podría rechazar a Efesto. Se sentó tristemente frente a ellos. Metió las piernas debajo de sí y dijo molesto que nunca le había pedido un favor a su hijo. Y todo por esto por su culpa. Ahun tuvo que hacer equipo con esto de niño pensando. Bueno, ahora tendré que acostumbrarme. Tocándole la cara con la mano. Le preguntó por qué le había despertado. Dormía profundamente después de escucharle. Lucio dijo que había un ruido que aún no cesaba. Y Ahun le preguntó con auténtica sorpresa qué era ese ruido. Ella dijo que qué tal esto y le dio el número de teléfono. Él lo cogió y dijo entrega aturdida. Tenía hasta cuatro avisos de entrega. Ahun gritó que no podía ser. Mirando la pantalla. Se calmó pensando bien. Estas eran las órdenes más ordinarias. No tenía motivos para preocuparse. Si lo pensaba bien. Ya había pasado una semana desde que empezó a entregar órdenes a los dioses. Lucía le preguntó qué era. Todo va bien. Ahun le dijo que no era nada y le pidió que no se preocupara. Pero Lucio gritó enfadada que quería saber qué pasaba. Ahun le pidió que no volviera a empezar. De repente, cogiendo el teléfono. Ahun dijo que alguien estaba llamando. Muy sorprendido. Se dio cuenta de que era el director. Pero decidió que debía decirle que renunciaba. Respondió a la llamada. Saludó. Cuando de repente el encargado empezó a gritarle a voz en grito que no se diera cuenta de que no estaba en el trabajo otra vez. Le preguntó groseramente por qué ya no aceptaba pedidos. El director gritó tan fuerte que Ahun tuvo que apartar el teléfono de su oreja hablando en general. Pero el director le interrumpió preguntándole si había mirado siquiera cuántas entregas había en la cola. Era el gerente del departamento de entregas del MON. De 39 años. No. Calvicie. Con un cigarrillo en la mano. Le dijo que en realidad debería estar agradecido por no haberle despedido. Tuvo suerte de que le suspendieran por poco tiempo. Luego le dijo que parecía que no había aprendido la lección y le ordenó que se pusiera a trabajar inmediatamente. O le despediría. Ahun acabó por hervir y ponerse a gritar. El gerente le gritó que le despidiera. Y montó en cólera gritándole. ¿Qué ha dicho? ¿De verdad se ha vuelto loco? Le interrumpió gritándole. Aunque así fuera. ¿Qué le haría? Lucille miró todo esto y dijo. Oh Dios mío. El nivel de energía es de 20. 0 0 0. 30. 0 0 0. No. 40. 0 0 0. Se dio cuenta de que Ahun no se comportaba como de costumbre. De repente. Algo se le metió en el ojo y gritó que no veía nada. Delmon le preguntó si creía que podría encontrar otro trabajo. Le dijo que le pondría en la lista negra y estaría acabado. Y Ahun respondió que ya estaba cansado de esas amenazas furibundas. Y no es de extrañar que hasta el pelo se le escapara de la calva. Estaba cansado y le dejó hacer lo que quisiera. Dicho esto. Se despidió de él y colgó. Y Dolman pensó que tiene que ver su pelo. De repente. Se dio cuenta de que era un golpe bajo y empezó a llorar de resentimiento. Y Lucio le preguntó a Ahun si estaba bien. Habiendo recuperado el aliento tras la conversación telefónica. Le dijo alegremente que debían ir a comer habiendo pensado por fin. En el gran edificio. Seun Hong preguntó y sorprendió ayer. Tampoco se le pudo encontrar. El hombre de pelo rosa le dijo que registraban todos los rincones. Era el gato. No tenía la tercera división del gremio Joven Chansuo. Dijo que ninguno de ellos pudo percatarse ni del scooter ni del casco. Afirmando que si su scooter era tan difícil de rastrear. Tal vez se dio cuenta de que le seguían y cambió su número de matrícula. Seun Hong cansado. Cerró los ojos y se llevó la mano a la frente. Todavía dijo. Gracias por comprobarlo. Pensando que ya tenía muchos problemas. Y este tipo también. Chansuo le preguntó si debían continuar la búsqueda. Seun Hong le respondió. No. No pueden desperdiciar su fuerza así. Preguntándole por cierto. ¿Qué hay en Busan? Chansuo respondió que no lo estaban haciendo muy bien. Un escuadrón de seis arranque enviado a la incursión se retiró. Parece que en cinco días el portal se convertirá en una mazmorra en toda regla. Seun Hong, de pie pensativo junto a la ventana. Dijo que tenía entendido que hace un mes apareció un portal en la playa de Hundí. Cuando la asociación se puso en contacto con ellos. Inmediatamente se dio cuenta de que despejar la mazmorra no sería tan fácil. Pero no creía que seis ofilas no fueran suficientes. Sonriendo de repente. Se dio cuenta de que sabía qué hacer. Y se volvió hacia Hang Soho. Le dijo que le dijera a Irene y al primer escuadrón que comenzaran a prepararse para partir. Hang Soho chilló y sorpresa quiere ir a Busan. Seun Hong de pie de espaldas a él estaba pensando en lo que iba a mostrar a todos de nuevo. La mano le brillaba de color azul y pensó que hacía mucho tiempo que no salía de viaje de negocios. ¿Por qué se les consideraba el mejor gremio del país? A Hun bebió del cuenco y habló a la Diana. Realmente quería algo picante. Pensó que le habría encantado ver la cara del director cuando le dijo que renunciaba. Fue genial. Lucio se sentó a su lado y también odio diciendo que nunca había probado una comida tan deliciosa. A Hun le dijo que fuera más despacio porque podía mancharse toda la ropa. Y dijo que incluso esta cosa blanda y ovalada sabe increíble. Exclamando ¿Quién habría pensado que hay tantas cosas buenas en el mundo humano? Entusiasmada. Dijo que le parecía que había vivido toda su vida en vano. A Hun la miró con una sonrisa y le dijo que sólo era un plato de fideos. Los trabajadores que se encontraban a cierta distancia de ellos cuchicheaban hablando entre ellos. No debe ser fácil para ellos. La niña prueba por primera vez los fideos con judías negras. Al parecer es padre soltero. A Hun mirándolos pensó que están diciendo que están después de comer. Caminaron por la calle. Lucil se agarró el estómago y dijo que sentía que iba a explotar. A Hun, limpiándose la boca sucia, dice que le advirtió que no comiera tanto. En ese momento pensó que realmente se sentía como si tuviera una hija y Lucio le gritó. Ya basta. La gente que estaba cerca murmuraba. ¿No es este el tipo que vive enfrente? Decían que este edificio sólo tenía apartamentos minúsculos. Que sin duda no eran adecuados para criar a un niño. A Hun caminaba alegremente por la calle. Al darse cuenta de que todos en la zona pensaban que era un vago, se dio cuenta de que como ahora tendrían que vivir juntos, debería encontrar un apartamento más grande pidiéndole a ella que se mudaran. Lucio, atónito, gritó que se moviera a la derecha. A Hun la miró sorprendido y le preguntó por qué estaba tan excitada. Le preguntó ella en respuesta. ¿No se alegraría si se mudara de charco? Dijo sorprendida a Hun que hablaba como si hubiera vivido aquí toda su vida. Y dijo que ya que se mudaban. ¿Y ese palacio? Señaló con el dedo un enorme rascacielos. A Hun preguntó sorprendido. ¿Qué está bromeando? Le preguntó si siquiera sabía cuánto cuesta un apartamento que son. Definitivamente no menos de 20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Lucio gritó. ¿Dónde fue a parar todo el dinero que ella le ayudó a conseguir en la pirámide? Mirando su saldo, pensó que realmente podía permitírselo, preguntándome si valdría la pena comprar un apartamento. Más tarde, Lucia gritó. Vaya, qué espacioso es esto. Estaban en un apartamento de lujo. Y preguntó si vivirían aquí ahora. A Hun dijo que aún no lo había decidido. Y mientras miraba alrededor del local, pensó que el edificio era nuevo. Así que entiende que es lujoso. Se volvió hacia el empleado preguntándole si podía repetirlo de nuevo. Así que contestó por supuesto comenzando la historia. Los actuales propietarios podrán mudarse en dos semanas. El pago es de unos 200 0 0 1 al mes. El hombre dijo con entusiasmo que simplemente no podía encontrar condiciones más lujosas. Dijo que la ubicación del edificio es simplemente magnífica. No es demasiado alto. Hay una escuela y transporte cerca. Y le dijo que creyera que no se arrepentiría de la compra ni siquiera después de 20 años. A Hun le detuvo con un gesto dándole las gracias. Se está muy bien aquí. Pero le gustaría conocer otros lugares. El hombre le contestó que por supuesto, que le enseñaría todo lo que hay disponible. A Hun pensó que comprar el primer lugar no era muy inteligente. Diciéndole a Lucio que deberían ir a ver el nuevo lugar. Ella se paró junto a la ventana y se dio la vuelta y la sorpresa y le preguntó por lo que no van a vivir aquí. Él dijo que aún no había decidido y la tomó y ella gritó. Rompiendo libre y acusándolo de mentiroso. Llevándolo en la mano. A Hun miró a la derecha y vio a una chica. Era una rubia que se quedó mirándole. Al pasar, a Hun se dio cuenta de repente de que la conocía. Lucía estaba comiendo fideos. Dijo con placer que era un sabor divino. De repente mirando a a Hun, le hizo una pregunta. ¿Por qué no come? Miró la hoja en la que ponía que había comprado una casa el primer día de búsqueda. Estaba increíblemente satisfecho de sí mismo. Esto, por supuesto, es genial. Después de todo un día buscando un apartamento. Aún así se decidió por el edificio que vio primero. Compró un apartamento a un precio muy inferior al del mercado. Pero hay cosas que aún le molestan. La chica que vio ayer. Está seguro de haberla visto entre los cazadores en el calabozo. El casco le cubría la mitad de la cara. Por lo que piensa que ella no le reconoció. Pero sigo pensando en esto. A Hun sacó su teléfono. Y de repente preguntó entusiasmado por qué no recibía nuevos pedidos. Le preguntó Lucil sorprendida. ¿No habían terminado ya uno? A Hun dijo que no había nada nuevo en dos días. Y Lucio le dijo que dos días no era tanto. A Hun le dijo que solía recibir al menos un pedido al día. Estaba disgustado y preocupado porque ahora estaba de capa caída. Y Lucio destrozó lo que tantas veces. Ella le dijo que demasiada codicia nunca conduce a cosas buenas. Y tenía suficiente dinero de sus últimas entregas. A Hun le dijo que tenía suficiente dinero hasta ayer. Su saldo actual era de 1,93,70,000,0001. Esta es la cantidad que queda después de pagar el apartamento. Pero junto con la cantidad restante. Un total de 170,000,000,0001 solo para el apartamento. Mientras intentaba calcular un presupuesto. A Hun pensó que, además de eso, necesitaba comprar muebles y electrodomésticos nuevos. Además de pagar a un agente inmobiliario. Si se tienen en cuenta todos los gastos, resulta que todo su dinero se lo gastó en vivienda. A Hun cayó de rodillas y empezó a golpear el suelo con las manos. Y Lucio gritó sorprendido que había sido un error del nuevo inquilino al sobreestimar sus finanzas. Lucio exclamó ¿Por qué es tan cara la vivienda? Ella le dijo que podía comprarse un castillo en el mundo divino. A Hun le preguntó que por qué iba a saberlo. Seúl siempre ha sido cara y no se puede hacer nada al respecto. Lucio, de pie frente a él, le preguntó qué debían hacer. A Hun le respondió que sentía decir esto. Pero ya no podrían comprar caramelos. Lucio al enterarse de esto gritó asombrado de que ella estuviera en contra. Pensativa. Dijo que sin duda se le ocurriría algo. Y a Hun le contestó que ahora entiende qué es qué. De repente se le ocurrió una idea y le preguntó entusiasmada por qué no se convertía en promotor. A Hun le respondió ¿Debería convertirse en un mendigo de puerta? Lucio le dijo que no tenían que esperar a que apareciera un nuevo trabajo. Podían ir a ver a Efesto y preguntarle si conocía a algún dios o héroe que necesitara un encargo. Tras estas palabras, a Hun empezó a darle palmaditas en la cabeza. Diciendo que admite que es bastante lista. Y puede que incluso un auténtico genio. Dicho esto, se rió y le preguntó cómo podrían llegar al Olimpo. Lucio le miró muy despeinado y habló como de costumbre. A Hun al oír esto, preguntó ¿Qué quieres decir? Dijo que se teletransportaría allí cuando le dieran una nueva orden. Y ella se sorprendió y preguntó qué. El helicóptero estaba en la pista de aterrizaje listo para despegar. Cerca de este estaba el Escuadrón 1 del gremio joven. Y escuadrón a un total de 45 cazadores. Todos se reunieron alrededor del helicóptero. Entre ellos estaban Irene en Seonhon. Sang Hun dijo que estaba seguro de que todos habían oído eso hoy. Iban a la playa de Yundá para ocuparse del nuevo portal. Gritó con confianza que quería que olvidaran sus fracasos anteriores y trajeran de nuevo la gloria al gremio. Todos los que estaban cerca gritaron sí al unísono. Capitán. Hurra. Son Jun se dirigió a Irene diciéndole que debían irse. Tras lo cual ella le dio la razón y se fue. Despegando en helicóptero. Se sentaron en él y cantaron Jun durante el vuelo. Se dirigió a ella y le preguntó sobre lo que había dicho antes. ¿Está segura de que ese tipo es ahora su vecino? Le dijo que no podía averiguar si realmente se había mudado allí. Pero obviamente visitó el apartamento. Y le preguntó y sorpresa realmente. Pensó en cómo habían buscado por todos los rincones para encontrarlo. Desperdiciando tanto tiempo y dinero. Y. Sin embargo, había acabado delante de las narices de Irán. Volvió a preguntar. ¿Está segura de haberlo visto? Ella respondió con seguridad que sí. Seun Hon se dio cuenta de que ahora no sería difícil encontrarlo. Así que ahora tiene que centrarse en el portal. Irene miró por la ventana pensando en lo que estaba pasando. Fue él quien derrotó al jefe. Realmente espera que algún día pueda atraparlo en combate. Ahun estaba cerca de Efesto su casa entrando en ella. Dijo hola. Notando que no estaba allí. Le preguntó a Lucio si no trabajaba hoy. Ella dijo que su luz ni siquiera estaba encendida y de repente rompió a llorar. Y dijo que creía que era mejor que se fueran. ¿Miedo de que les cayera un castigo divino por entrar sin permiso? Ahun la miró sorprendida. Preguntando qué. Pero si ya han llegado. Le dijo que en realidad ella les había invitado a venir. Y seguía llorando a gritos. Pero esto es terriblemente irrespetuoso. Ahun pensó irrespetuoso. Pero esto lo dice una niña que llamó viejo al faraón. De repente, oyeron una voz amenazadora que les preguntaba quién se atrevía a acudir a él tan temprano. Fue Efesto quien al verlos explicó con buen humor. Oh, son ellos. Todo el mundo se volvió hacia él. Y Efesto ha dicho y sorprendido de que no había ordenado la entrega. Preguntándole qué le traía por aquí. Respondió tímidamente que así era y que tenía una petición. A Efesto le preguntan asombrados cuál era su petición. Ahun dijo que pensaban que sería descortés venir con las manos vacías. Así que empezó a sacar algunas cosas de su bolsa y Efesto chilló. ¿En qué está pensando? Ahun con una botella en la mano dice que ha traído Sariu. Recuerda que le gustó la cerveza. Así que decidió traerla y probarla. Efesto cogiendo la bolsa dijo riendo. Le dijo que informara de lo que necesitaban. Y Hanjun comenzó tímidamente diciendo que quería preguntarle si podía presentarle a algún dios o diosa que pudiera estar interesado en su entrega. Repitió pensativo la entrega. Dijo que tenía a alguien en mente. Pero antes de que pudiera terminar de hablar. Ahun lo agarró preguntándole ¿pero qué? Efesto se le respondió que tenía miedo de que era demasiado peligroso. Y Haiyan exclamó con confianza que no debía preocuparse porque prometía aprovechar cualquier oportunidad. Ya que no hay nada más peligroso que la pobreza. Efesto le ha dicho que sí creía que la verdad podía con él. Que lo teletransportara. Y con estas palabras. Le señaló con la mano. Que se volvió azul. Una luz azul envolvió a Ahun que gritó. Pidiéndole que esperara. Porque no dijo quién. Pero antes de que pudiera terminar de hablar. Ahun se despertó en el bosque. Preguntando dónde estaba. El bosque era oscuro y denso. A Yoan. De pie en medio de ella. Pensó que Efesto se deshizo de él sin darle ninguna explicación. Pensando que esperaba de él. De repente. El sistema mostró que el peligro había sido identificado. Ahun. Abriendo los ojos con asombro. Se dio cuenta de que algo peligroso se dirigía hacia él. De repente. Se fijó en un enorme jabalí que brillaba en rojo y corría furiosamente hacia Ahun. Que chilló de horror. ¿Qué más es esto? Se dio cuenta de que no podía esquivar y gritó con fuerza. Cuando de repente alguien disparó al jabalí. Tras lo cual chilló y cayó al suelo. Ahun se quedó de piedra. Le preguntó miedo qué era. Al acercarse al animal pensó que estaba muerto. De repente. Lucio saltó de la hierba y gritó a duras penas. H. He convirtió casi en un pastel humano. Ahun gritó asombrado a Lucía. Dijo que no sabía que ella le seguía ahí. Lucio dijo que después de desaparecer. Ella también fue trasladada aquí. Ahun le dio las gracias sarcásticamente por verle sufrir aquí en silencio y ni siquiera ayudarle. Lucio gritó con los brazos extendidos. Pero esto es un espectáculo. Dijo emocionada que los aburridos del Olimpo son conocidos por su ferocidad. Y lo mató de un golpe con sorpresa como Jun dijo que no era él quien mataba. Cuando de repente oyó una voz que decía que era él. Y Ahun dijo y se sorprendió de que él no sabía que había gente aquí. Se le acercó una criatura con patas de caballo. De repente, Ahun levantó la vista y vio que, sobre las patas del caballo, había un cuerpo humano con cabeza. El centauro dijo que era un hombre y una ninfa. Y Ahun pensó conmocionado. ¿Qué clase de hombre extraño es este caballo? Pensó que de arriba es un hombre, pero de cintura para abajo es un caballo. De repente, recibió una notificación en su teléfono y vio que en la pantalla ponía que había llegado a su destino. Tras lo cual Ahun pensó que así que este hombre extraño es su cliente. El hombre dijo que los extraños no suelen venir aquí, preguntándoles si podían decir quiénes eran. Lucio gritó el centro de cojos. Se dio cuenta de un vendaje en una de las piernas del centro. Pero, volviéndose hacia Ahun, le dijo que parecía saber de quién se trataba. Hazón, el líder de los argonautas. Aquiles, el héroe de la guerra de Troya. Y el mayor guerrero que durante la giganta Mecá llevó a los dioses del Olimpo a la victoria. Hércules y este era Quirón, el mentor de estos grandes héroes. Quirón dijo acaban de pronunciar el nombre de Hércules en su presencia. Sacando un arco y apuntando a Ahun preguntó siquiera sabe lo que pasó por culpa de este tonto. Ahun, asustado y Dlí le gritó que esperara. Porque en general estaba en silencio. Farfulló lo más rápido posible que Hefesto les ha enviado. Vinieron con el parto, pero no para causarle problemas. Lo jura. Ha dicho Hefesto pensativo a Erón gritando de repente aún más furioso. Le están tomando por un completo. Ahun gritando esquivó sus flechas y sin embargo pero no mentía. Más tarde se encontraban en una vieja casa en medio del bosque. Ahun se sentó frente a Quirón y le dijo que así es como habían acabado aquí. Y Lucio añadió que era verdad. Quirón levantando la mano a la cara pensativo dijo interesante. Hefesto. Por regla general no lo menciona en presencia de cualquiera mirando a Ahun. Pensó que no. Digan lo que digan. No es en absoluto un héroe. Mirando a Lucio pensó. Sin embargo. Esto es una ninfa. Ni siquiera los héroes más eminentes pueden presumir de amistad con Nims. Sobre todo si fueron sus compañeros de viaje. Ahun le susurró a Lucio. Oye. ¿Por qué sospecha tanto este hombre? ¿Ya se lo han explicado todo? ¿Por qué no les cree? Lucio le contestó que no lo sabía. Dijeron de él que tenía el alma herida. Quirón se quedó pensativo frente a ellos todo este tiempo. Y dijo que había decidido que les creía. Lucio gritó a Quirón con alegría. Es verdaderamente el más sabio de los sabios. Preguntó Quirón. Para que los dos le den lo que quiera. Ahun avergonzado dijo que no literalmente todo. Pero mucho. Y Quirón. Mirándolo pensó que tal vez valía la pena probarlo. Les dijo que atravesaran el bosque hacia el norte. Allí encontrarían una cueva gigante. Necesitan recoger la saliva del perezoso Hulk que duerme en ella. Tras recibir el frasco. Ahun preguntó sorprendido que era la saliva. Pensó que Quirón quería que pusiera saliva en un frasco y se la llevara. Ahun le hizo una pregunta en voz alta. Diciendo que esperaba no tener que tomar literalmente la saliva de la boca de este hombre. Verdad. Quirón le respondió que no en sentido literal. Preguntándole si tenía alguna objeción. Ahun pensó que esto era. Por supuesto. Una violación completamente impensable del espacio personal de otra persona. Pero corrió hacia atrás y se rió. Diciendo que por supuesto. Puede suponer que ya tiene un frasco de saliva. Pensó que esto no era una razón para rechazar el pedido. Y Chirón le miraba diciendo una tontería. Ni siquiera se molestó en preguntar qué peligros le aguardaban en este camino. Era una prueba sencilla que demostraría si se podía confiar en él. Incluso si por algún milagro salía vivo de este bosque. Tendría que cruzar la rocosa ciudad cubierta de nieve por la que nadie podía pasar. Quirón pensó que si era un hablador vacío. Una mirada a estas montañas le haría desistir. Ahun corrió tan rápido como pudo. Levantándose del suelo. Levantó el vuelo y Quirón dijo asombrado que. Su traje de corredor tenía una habilidad de supersalto. Un solo uso duró un minuto. Ahun pensó que ya estaba bastante acostumbrado a este traje. A esta velocidad pronto llegarían a la cueva. Saltó sobre las rocas y finalmente aterrizó frente al agujero de la roca. Se ha alcanzado el destino. En ese momento. Recibió una notificación de que el traje de piloto estaba desactivado. El tiempo de reinicio fue de 32 segundos. Ahun al ver esto pensó que que pena utilizó la funcionalidad del traje A. Sin piedad dijo que estaba mareado preguntando a Lucio si estaba muy enferma. Le dijo que ya que estaban aquí. Necesitaban conseguirle saliva. Y Lucio respondió que sí. Ofreciéndose a hacerlo lo más rápido posible. Caminaron por la cueva. Ahun iluminaba el camino con una linterna. Y pensó que ya habían descendido profundamente. Pero no vio a nadie durmiendo aquí. De repente, mirando a Lucio, le preguntó si tenía miedo. Ella le respondió espontáneamente que el miedo no es característico de las megaélites. Cuando de repente vio algo impactante y gritó horrorizada. Ahun le dijo que no gritara tan de repente. Porque le estaba confundiendo al preguntarle por qué estaba asustada. Dijo que sólo eran un par de gotas del techo y Lucio y po de miedo. Ahun dijo que creía haber visto un monstruo cuando, de repente, se asustó y preguntó qué era. En ese momento, vio muchas cabezas terribles del monstruo, que parecían serpientes y sacaban su larga lengua le miraban. Ahun se sorprendió al pensar que parecía que no tendría que preocuparse por la falta de saliva. Y Lucio pensó que estaba loco. Quirón caminaba por el suelo, repiqueteando los cascos y maldiciendo diciendo tonterías a dónde se ha ido. Pero, pensaba que era una persona corriente y no sabía que ocultaba tales habilidades. Sin embargo, no es más que una persona. Incluso con habilidades, no puede escalar montañas. De repente, vio que el suelo en un lugar estaba roto, preguntando en estado de shock. Realmente fue a la cueva. Chiron perdió los estribos gritando para volverse loco. En ese momento, una luz verde comenzó a emanar de él. Sus ojos se volvieron locos y saltó hacia adelante con todas sus fuerzas, empujando desde el suelo, con la idea de que no debía entrar en la cueva, porque allí había monstruos inmortales. Ahun se paró frente a estos monstruos llorando y pensando horror. Rápidamente agarró a Lucio, que proyectó que monstruo repugnante, de pie detrás de una gran roca. Ahun mirando por detrás, dijo que parecía que el monstruo estaba durmiendo ahora. Y Lucio le preguntó sorprendido cómo era posible. Dijo una enorme serpiente con varias cabezas. Se trata de un enorme monstruo hidrá. Ahun astín sorpresa hidrá. Gritó, preguntando a Ahun qué le había confiado Chiron. Él le respondió con un grito. Pero, ¿cómo iba a saberlo? Preguntó quién sabía que tendrían que conseguir la saliva de este monstruo. Mirando al frente, Ahun pensó que debería haberse dejado atrapar así. Pensó que podría hacer algo más con un casco de hares. Pero tuvo que prescindir de él. De repente vio una pantalla delante de él y preguntó asombrado, ¿qué es esto? Apareció un mensaje en la pantalla que decía que, en caso de emergencia, podía utilizar el servicio World. Tras leer esto, Ahun preguntó al servicio de urdimbre y se llevó una sorpresa. La pantalla decía que, por sólo 5 000 monedas, transferirían la mercancía que había comprado al lugar donde se encontraba ahora. Y Ahun gritó aidadamente 50 millones sólo por mover la mercancía. Compró el casco de Hades por 800 monedas. Pero esto es un robo descarado. Dándose cuenta rápidamente de que ahora no era el momento de elegir. Señaló la pantalla y se cargaron 5 000 monedas de su saldo, dejándole con 188 700 monedas. Lucio le gritó que un casco acababa de caer del cielo. Ahun llorente lo tomó en sus manos y dijo que eran los 50 millones que tanto le había costado ganar. Poniéndose el casco, dijo nerviosamente que el hidrato se acabó. Ahun se adelantó y Lucio gritó, ¿qué está haciendo? La entrada está en el lado equivocado. Ahun dijo que en realidad lo sabe y Lucio gritó, ¿está loco? Es la misma Hidra. Gritó que se trata de un monstruo enorme. La hija de Tifón, incluso los dioses del Olimpo, tienen miedo del veneno mortal de este monstruo. Pensó Ahun sorprendido. Así que esta es la hija de los monstruos. Empujando a Lucio a un lado, dijo que parece que este Tifón esparció su semilla por todas partes. Y ella intentando liberarse gritó que ahora no es momento de bromas. Gritó con lágrimas en los ojos que esta vez todo era diferente y no como lo que es Esfinge. Ahun le dijo con confianza que podía manejarlo, diciéndole que fuera a la entrada por ahora. Lucio gritó su nombre, pero no respondió. Y gritó con todas sus fuerzas que era un verdadero tonto, que el veneno mortal se fundiera con los invitados. Después de estas palabras ella se fue y Ahun se fue solo pensó bien. Podría haberse ido con gracia, pero al final solo dejó maldiciones. Ahora hablaba así y miraba con ojos asustados al monstruo. Dijo con confianza que era el momento de empezar a hacer la entrega. Tomando el frasco, Ahun se dirigió directamente a la boca de la hidra. Decía que podía dormir con normalidad, pero se decidía porque sus ojos le intimidaban por completo. Tras abrir el tarro, se lo llevó a la boca diciendo Uff, cree que es mejor no tocar esto. De lo contrario, ocurrirá algo terrible. Ahun pensó porque le habían dicho que lo cogiera. Cuando terminó, dijo bien. Espera que esto sea suficiente para él. Deja que Quirón intente darle una pequeña propina por la entrega. De repente se sintió temblar y preguntó asombrado que estaba pasando. Es el techo derrumbándose. Gritó horrorizado. Había polvo por todas partes y se preguntó si había sido un terremoto. Para su horror, Ahun se dio cuenta de que se había roto la mandíbula. Gritando o no, no podía salivar sin él. Ahun se paró frente a Hidra y maldijo en voz alta. Luego dijo que no, que se había despertado. Intentaba recordar que llevaba casco y que sólo necesitaba que no se notara que estaba allí. Cuando de repente oyó una voz que le preguntaba quién era. La voz hablaba el olor de los fantasmas del infierno con la piel desollada. Pidiéndole enviado desde el abismo. Ahun. Ojos bien abiertos. Pensamiento mundano. ¿Lo olió? Hidra dijo riendo que no deberías tenerle tanto miedo. Este maravilloso casco que lo cubre pertenece a Hades. ¿Verdad? Ahun se dio cuenta de que éste estaba viendo a través de él. Tras lo cual Hidra le preguntó por qué había venido. Incluso tan lejos. Habiendo cruzado a nado el río Estigia. Ahun. Temblando locamente de miedo. Pensó que había venido a por saliva. Pero si lo decía lo mataría inmediatamente. Una de las cabezas preguntó. ¿Es posible cruzar a nado el río Estigia? El otro le había respondido que le enviaba a Iti. Preguntando que quería morir. Las cabezas empezaron a coralear. De repente. Hidra volvió a preguntar a Ahun por qué dudaba. Hidra dijo que esperaba que no le despertara por una tontería. Porque si ese es el caso. Pero antes de que el jefe pudiera terminar de hablar. Ahun dijo que vino a saludar desde el abismo. Con estas palabras. Se quitó el casco pensando que estaba en un callejón sin salida. Hidra preguntó y sorpresa hola. Pensando en ello. Lo dijo así. ¿Fue enviado por Chiron? Ahun respondió sí. Exactamente. Diciendo que parece que no puede ponerse en contacto con esto últimamente. Así que pidió saludar e Hidro le respondió bien. Este pequeño está interesado en cómo le va a su hermana mayor. Ha vivido durante tantos milenios. Pero por primera vez ve esto. Ahun miró al frente y se encontró con la sorpresa de que delante de él. Había una mujer morena con un vestido negro largo que le preguntó cómo le iba. ¿Está bien como guardia? Ahun pensó la hermana mayor en estado de shock. Lucio voló llorando en la inmensidad de las montañas nevadas. Ella pensó que Ahun es un tonto. Ni siquiera él puede con Hidra. Esto es un suicidio. Decidió que debía bajar y pedir ayuda. Con este pensamiento bajó volando y de repente se topó con Quirón. ¿Quién le preguntó qué es? ¿Por qué está sola? Le gritó que Ahun se había ido a Hidra. Y Quirón poniéndose la mano en la cara pensativo dijo. Significa que por fin llegó a Hidra. Lucio gritó que necesitaba ayudar rápidamente a Ahun. Y Karen dijo que ni siquiera el un semidios podría con Hidra. Lucio exclamó que no podía ser. Tenía que enviarlo de vuelta. En este momento, Quirón mirándola, exhaló y, brillando de nuevo en verde, le dijo que le indicara el camino. Preguntó Lucila Quirón sorprendida. Le dijo que no podía permitir que el joven muriera por él. Ahun estaba en una cueva. Hidra se paró frente a Ahun. Y dijo sorprendido Hidra en forma de hombre. Dijo que parecía sorprendido de verla. Después de ser sellada aquí, ya no puede volver a su verdadera forma. Ni siquiera su hermano la ha visto así. Así que no lo sabe. Ahun pensó hermanito. ¿Está hablando de Cerberus? Se preguntó sorprendido. ¿Y su genealogía? Hidra us habló específicamente preguntando cómo estaba su hermano menor. Dijo que no podía ponerse en contacto con él. Así que estaba muy preocupada. Y Ahun gritó porque las palabras de más. Dijo que come tres veces al día y le pagan. Así que está muy contento con su profesión. El mismo se añadió como mascota. E Hidra tapándose la boca con la mano preguntó de verdad. Dijo que se alegraba de oírlo. Y Ahun dijo que desde que saludó, era hora de que se fuera pensando que si se quedaba aquí, podría ser atrapado línea. Después de eso, Hidra sabló durante un minuto. Ahun, sorprendida, se volvió hacia él y le dijo que, ya que había venido a petición de su hermano, ¿no podía dejarle marchar? ¿Qué pasará con su reputación? Ahun se dio cuenta de que no podía moverse y preguntó por su reputación. Él dijo, bueno, ¿qué reputación tiene? De repente los ojos de Hidra se pusieron rojos. Ella sacó su larga lengua y le dijo que no se negara ordenándole que la tomara. Le dio la espalda donde estaba el dibujo y le dijo que en medio de la espalda había escamas de distinto color. ¿Puede sacarla y cogerla para sí? Ahun pensó sorprendido si de repente le pedía que le arrancara las escamas. Hidro le dijo que no tuviera miedo. Sus escamas contenían un poder peligroso que le sería útil. Ahun pensó si esa sí es realmente algún tipo de objeto como la cola de Son Goku. Encantada. Pensó que entonces no tenía motivos para negarse. Diciendo, bueno, no se puede hacer nada y riéndose, extendió las manos hacia la espalda de las hidras, intentando sacar la balanza. Pensó por qué no pudo sacarla. De repente, pensó, ¿lo hizo a propósito? En ese momento, se activó el traje de escritura. Ahun se dio cuenta de que era capaz de sacarlo. Y de repente cayó cansado al suelo. Había polvo por todas partes. Dijo lo resbaladizo que era diciendo que funcionaba. Tenía un trozo de escama en las manos y gritó. Sucedió a Hidra. Ella le sonrió, diciéndole que bien hecho, pero le preguntó si era demasiado codicioso. Ella dijo, realmente no pensé que él tenía sus ojos en ella. Diciendo pero que haga lo que quiera. Hidro se tumbó en el suelo. Y Ahun gritó que se trataba de un malentendido. De repente, apareció junto a el Quirón, que suspiró y dijo que no se lo podía creer. Ahun se dio la vuelta y se sorprendió. Y al verlo preguntó qué. Quirón mirándolo preguntó atónito. ¿Venció a la mismísima Hidra? Ahun estaba envuelto en llamas azules. A su lado Hidro estaba tendido en el suelo y llorando. Esto es lo que parecía de Quirón. Yejoven le preguntó qué estaba haciendo aquí. Lucio que estaba sentado en el hombro de Quirón de repente gritó a Ajuana. Lo contenta que está de que esté vivo. La miró sorprendido. Diciéndole que aquí era peligroso y le dijo que esperara fuera. Lucio le contestó a gritos. Pero tampoco la escuchó. Ahun le dijo con una sonrisa que seguía siendo fiel sacudiéndola y ella gritó que le dolía. Quirón se quedó a distancia mirándolos y pensando el hombre realmente derrotó a Hidra. Incluso a Hércules le resultaba difícil enfrentarse a ella. Pensando que Efesto había enviado un verdadero monstruo. Ahun estaba tonteando con Lucio cuando de repente se dio cuenta de que Hidra le estaba mirando y se disculpó con ella. Diciendo que eran demasiado ruidosos. ¿Verdad? No dijo nada preguntándole por cierto. ¿Es esta su ninfa? Preguntó qué significa. Él dijo que sólo era una chica de una casa vecina. Lucio grita que alguien como ella estaba considerada entre las propias ninfas. Pero antes de que pudiera hablar Ahun le tapó la boca con la mano. Hidra, la chica de la casa vecina dijo soñadoramente. Dijo como inusualmente de repente. Sus ojos se volvieron muy rojos. Y dijo también cuánto tiempo sin vernos. Girándose hacia el Chiron. Ella le dijo que había envejecido. Preguntándole si realmente el tiempo no perdona ni siquiera a los inmortales. Después de eso, añadió. ¿O su veneno le afectó? Ahun sosteniendo a Lucio en sus manos repitió el veneno. Preguntando y sorprendiéndose de lo que pasó entre ellos. Lucio dijo que ya ni siquiera se sorprendía de su ignorancia. Preguntándole qué quería conseguir. Ella le dijo que esta historia ya es bien conocida. Hércules, la flecha envenenada de Hidra. Y también la muerte del Chiron. Fue un accidente. Entonces los centauros yacían en el suelo. El derrotado Quirón yacía entre ellos. Y sacó una flecha de su rodilla. No, era más como una retribución por criar a un monstruo. Quirón estaba sentado en una enorme sala del castillo. Frente a un hombre sentado en un trono. El hombre se volvió hacia él. ¿Al sabio Quirón le está pidiendo que le quite la inmortalidad que le dio? Dijo que le estaba preguntando sobre esto. Llamando al hombre Zeus y dijo que no podía soportar más este tormento. Zeus al escucharlo dijo que estaba bien. Considerando que crió a tantos héroes. Le dará una constelación y Quirón gritó. ¿De qué está hablando? Zeus le dijo que no podía morir. Y entendería más tarde y Quirón en la desesperación. Gritó pero Zeus. Así terminó su vida de sabio y se convirtió en la deidad que regía la constelación de Sagitario. Se convirtió en la constelación Chirón. Este hidroveneno mata a todos los seres vivos. Ella dijo que él también está infectado con este veneno. Pero pudo llegar a este lugar seguro que aguanta gracias al poder de la constelación. Quirón le dijo enfadado que seguía teniendo la misma asquerosa lengua de serpiente y le preguntó si quería que se la cortara. Hidro se rió, repitiendo sus palabras y diciendo que solía ser un hombre tan amable. Volviéndose hacia Ajun. Preguntó. Creo que se llama Ajun. Respondió que sí. Que así era. Mirando a la chica y Lucio de repente gritó. Tapándole los ojos con las manos para que no la mirara. Gritó. ¿Quiere que le impongan restricciones de edad? Hidra mirando a ellos. Le preguntó. Se reunió con su saliva a petición de Kairos. Mirándola sorprendido. Ajun le preguntó para que lo supiera todo desde el principio. Hidro respondió que olía a Quirón y que había recogido saliva y una petaca. Se lo dio a Quirón diciéndole que lo cogiera. Él gritó emocionado. ¿Qué estaba tramando? No podía darle el antídoto. Hidra dijo que la tomó por una especie de villana. Añadiendo que, de hecho, no fue ella quien le envenenó. Pero Hércules preguntando. ¿No es cierto? Ajun gritó conmocionada. Hércules es este estudiante. Kieran Hydro sosteniendo el frasco en su mano dijo. Pero todo este tiempo ella estaba esperando que él viniera por el antídoto. Se miraron entre ellos y a Quirón. Tomando el antídoto rápidamente se lo bebió. De repente, tosió. Su cuerpo brilló de color púrpura y la venda de su pierna se desató. Todos miraron esto y se sorprendieron. Chirón cayó al suelo. E Hydro se paró frente a él. Mirándolo, le preguntó a Ajun volviéndose hacia ella. Y sorpresa si realmente era ella. Pero no tuvo tiempo de terminar de oír el quejido de Chirón. Que dijo que sus piernas habían vuelto a su estado anterior. Tres de ocho o noventa. Todo este tiempo soportó el dolor en el mundo de las constelaciones. Por fin puede poner fin a este tormento. Hidra tocándolo, dijo que tuvo que soportar mucho. Su tormento duró una eternidad. Ajun corrió hacia él gritando Chirón. Más tarde estaban en su casa. Ajun se sentó con Lucio en el suelo. Diciendo por qué sigue sin salir. Dijo que esperaba que no retuviera los gastos de envío y Lucio gritó. ¿De qué demonios estaba hablando? Como habla despectivamente de Chirón. Dijo que si lo piensas. Fue Hydro quien le dio el antídoto. Por lo que no puede reclamar el pago de la entrega. Ajun se limitó a exhalar con frustración. Y en ese momento Chirón entró en la habitación. Les pidió disculpas y les preguntó cuánto tiempo habían esperado. Pero estaba muy contento y dijo que buscaba algo. Así que se quedó. Chirón tenía un arco en la mano y se reía de buena gana. Ajun dijo que era más largo de lo que pensaba. Y Lucio tapándose la boca. Dijo que no esperaron ni un poco. Ajun le preguntó ¿habló de cebollas? Respondió exactamente Chirón. Aunque se lo iba a dar a Hércules. Pero piensa que le convendría más. Ajun, disgustado. Piensa que sería mejor que le diera dinero. Dijo en voz alta que, fuera como fuera, aceptaría la reverencia con gratitud. Cuando de repente una persona desconocida apareció en la puerta. Chirón le gritó quién era. Ajun no podía entender de quién se trataba. Que el hombre se disculpara ante ellos por acudir tan repentinamente. Lucía dijo lo mismo conmocionada. Pero fue interrumpida por el hombre. Que le dijo que se lo contaría con detalle más tarde. Llevaba una pesada armadura y sostenía una enorme espada. Gritó Lucio conmocionado. ¿Es este el dios de la guerra Ares? Dijo Ajun pensativo Ares el tonto del Olimpo. Lucio al oír esto gritó. ¿Está loco? Ares es el hijo de Zeus y Hera que es un príncipe entre los dioses. ¿De repente dijo al hombre y a la ninfa es Ajun? Vergonzosamente dijo que sí. En realidad un Ares. Diciendo que lo había encontrado. Se levantó del suelo y tan rápido como pudo corrió hacia él. Gritó Ajun. Pensando en lo que estaba pasando. En ese momento Ares no haber llegado a él. Cayó de rodillas ante él. Rogándole que le ayudara. A Ajun se quedó estupefacto. Pensando que él. De 27 años. Era el primero entre las personas ante las que Dios se arrodillaba. Acicitó a Ef.' Ac commerciant. Accede a las personas ante la ferrindad de lasyas. Adjunta a Él.